Te prefiero que no me digas un dios Aguanta, ¿sirve el aplauso? Sí, sí, el aplauso ¿Sí te sirve? Yo eso te digo, eh No, para ayudar a Paul Ándate a la verga Paul, para ti Sincronízalo Hola, mi gente Hola, ¿cómo están, amigos? Espero que estén muy bien Perdón por esos segundos de hueveo Sin contexto Mi gente linda, hermosa, preciosa Gracias por estar aquí un día más Un lunes más Sí, ya otra vez lunes Porque todos los lunes sabemos Sí, obvio Porque siempre lunes El anterior, disculpen lo que pasó El editor se fue de viaje Ah, ¿fue por eso? No, mentira Era feriado, era feriado Y grabamos domingo de noche Ah, sí, grabamos ya casi para subir, ¿no? Claro Porque más y la transmisión en vivo ya Sí, 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 la verdad fue muy complicado Pero el hueveando va a estar Ojalá nos paguen, ¿no? Porque somos cumplidos ¿Quién? La gente que está viendo Porque el man que está sentado ahí con la pelada, digo Ah, sí, de ley, de ley Me imagino que ellos también están esperando Pero yo ya les he dicho Mientras no vean que Que si el lunes a las 7 no está No va a estar Sí, sí, sí Nunca voy a decir Ay, 12 de la noche subamos Sí, porque ya veo No, no, es que es lunes No se pueden perder el lunes 7 y 15 subiendo el video No, no, ya si lo ven Pasado a las 7 Es porque pasó algo Disculparán igual No, no es por vagos Más bien por algo O no, no se lo van a subir ¿Por qué chucha pasa? Por vagos puede ser No, la verdad Realmente Hueveando va a haber semana a semana A veces nos demoramos un poquito Máximo jueves Pero así ya Peor de los casos Viernes Nexar murió Algo así Ya, sí Podría ser máximo jueves Nos demoramos a encontrar a un Nexar así Para que haga Sí, pero de ahí sí Que interrumpe igual que yo Sí, que interrumpa Porque ya leímos esos comentarios Que le dicen que Nexar interrumpe mucho Es verdad Sí interrumpe full Pero también hay otra cosa que es verdad ¿Qué? Es mi podcast Es mi video O sea, yo veré Si interrumpo Pobre Kelvin No le vas a hablar No hablas verga O sea, la verdad es que Verán, eso sí les decimos Muy cierto Para cuando tenemos un invitado Y el invitado como que al inicio Estaba medio Ay, como si hubiéramos Cien videos Cada vez que tenemos un invitado Cada vez que llega un invitado Depende del invitado O sea, realmente No, por ejemplo Nosotros necesitamos como que Impulsar Empujarle al invitado Para que también hable Por eso le jalo la verga Por abajo así Entonces por eso Nexar Tiene que hablar Y como que mover Como que esto se mueva Para que se sienta ágil No sea más aburrido Y me gusta interrumpir A la final Es como mi vida Igual puede que yo veré Qué chuchago, ¿no? Pero bueno, mi gente linda La gente que está en estreno La gente que está viendo el video Un día después Una semana después Un año después Porque ojalá sigamos Haciendo esto después de un año Hola Bienvenidos a un webiendo más ¿Y cuál es el tema de hoy Nexar? Para el webiendo Creo que sí, Michael ¿Te interesa saber el tema de hoy? Sí Está en el título Por si acaso Acierto Está en el título Y lo planeamos ayer Lo planeamos ayer Y lo escribimos Si me preguntaste hace rato Hoy vamos a hablar del mismo tema Y dije sí Robos y estafas Por si acaso Los webandos especiales Iban a ser como que Los números especiales, ¿no? 10, 20 20 No, 10 10 no, pues Así fue el día 10 fue especial ¿Qué decimos en el 10? Lo de miedo Uy, sí Ah, no, sí, sí Fue diferente Fue cambió algo, ¿no? Los especiales van a ser así El 20 va a ser diferente 50 El 20 tal vez Cada 20 El 20 tal vez Tengamos un invitado muy especial Diles quién ya Que mucha gente lo está pidiendo La gente ya esté ahí pendiente, ¿no? Justin Bieber O sea Estamos ahí en negociaciones Tratando de que nos conteste a Instagram ¿No responde el palabra todavía? No, ni Facebook tampoco No, tampoco no responde Nos dieron un número de WhatsApp Pero No contesta Dudo porque Se ríen y cuelgan Sí, se ríen Pero creo que le ha de contestar después el más No, no Don Gómez Sí, Don Gómez Ojalá cuadre con el tema del Día del Padre Ojalá su manager responda Tú, pues Así Como la verga Ojalá quiera Ojalá quiera ¿Quieres que tu papi quiera? La verdad No ha visto volviendo Ojalá no vea Porque aquí hablo de que me drogo y todo Aquí hablo de puta No, creo que Entonces mejor no vea a Don Gómez Que no vea Le digo Es el primer volviendo que se va a subir No, proyecto que van a sacar con Exxar Y cuando me preguntan ¿Ya subieron? No No se subió Es que grabamos mal Se grabó mal papi No se subió ¿Sabes que el otro día Iba por la calle con mi papi Y me pedían fotos A veces piden fotos en la calle Ajá Y me dicen Exxar una foto Ah, chévere Y mientras están así me dicen Oye ¿Pero ganarás con tu papi? Claro Y me dicen Oye, ¿qué? ¿Ese es Don Gómez? Y yo le digo Sí, papi En una esquina así Y le decían Don Gómez Next up Apúrate Papi cabrón ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y me dicen A veces vienen Y me dicen ahí Y me dicen un mami Y me dicen ahí Oye, oye Don Gómez Me dicen Don Gómez ¿Cómo le va? Y yo no sé Saludos A ver, tu papi sabe ¿No? De los videos ¿Sí sabe? ¿Se ha visto? Sí, 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 sí Eso hay que preguntarle A ver qué piensa La verga Sí, sí, sí Que no me mande la verga Y dice Yo saludo Y dice Salúdeme a Nexar Y dice Ah, este man Es un video O algo Sí, sí No sé quién No me hagas esas weas Nexar No, por favor Ya no quiero No quiero No me gusta eso Pero bueno Mi gente linda Entrando en tema Porque nuestro editor Se cabrea Se hace muy largo el video Sí, ya Me están durando mucho Dos horas de podcast Ya la próxima Hacemos trilogía Así Tres horas Hacemos dos partes En un día así Sí, si ya se nos pasa De las dos horas Y nos ahorramos el trabajo De la siguiente semana Y hacemos dos videos Maricón Y le pagamos menos al editor Claro, eso puede quejar A ver, pero bueno Robos y estafas Y estafas Muchas ¿Te han pasado? Un parcito A mí me han estafado Más de lo que me han robado A mí me han robado Más de lo que me han estafado Creo que Alguien que le roban más Bueno, alguien que le estafan más Habla bocas de mí No, yo estoy hablando bocas de mí mismo Que si a alguien le estafan más De lo que le roban Es porque es tonto ¿Sí o qué? No, pero es verdad O sea, yo lo acepto O ingenuo, te diría yo Sí, es más ingenuo Porque yo creo que el robo puede ser No te lo esperabas No te dio tiempo para pensar Le robaban a los policías Sí, o sea, a cualquiera Sí, pero es zafar Si es como que Te da el tiempo a pensar Tienes que ser Tú decides de hecho Tú decides si quieres o no En estafa tú das la plata En el otro no decides Claro, claro A mí me han robado A ver, cuéntame ¿Cómo te han robado? Yo el primer robo que tuve Te hablo de 12, 13 añitos Me acuerdo, claro Que yo estaba con un pana Que veníamos de jugar play En ese tiempo Porque se asquilaban los plays En locales así normales Qué buenos tiempos Ya no lo hacen, ¿no? No, ya no Ya es ilegal ¿En qué momento fue lo ilegal eso? No sé, en el momento En que los pelados Comenzaban a mentir a los papás Para irse a los plays Las maquinitas y todo Yo voy saliendo de jugar Play con un pana Estamos jugando Me acuerdo, clarito Pro Evolution Pro Evolution Shocker 2008 Chucha No, no era Win 11 No, no Eran Win 11 y Pro Evolution El Win 11 se transformó Ah Así, el El No, el Pro Evolution Sigue siendo Pro Evolution Que es el pez Pero ya nadie le para bola Ya nadie le para bola Como El Win 11 se transformó En FIFA Ah, ¿en serio? No, Win 11 era otro ¿Y Win 11 qué pasó? Murió Pero si era el más popular Pues El más popular era Win 11 Todos jugaban Win 11 Y Pro Evolution El FIFA no era tan importante Después, yo me acuerdo Que 2012 por ahí Comenzó a pegar el FIFA 11, 12 por ahí Bueno, pero en fin Vale verga Te interrumpes tú mismo Deja de interrumpirte Nexar Nexar, no interrumpas a Nexar Cuando estás contando historias Sobre Nexar Si ves Nexar Se pasas No debes que hable Nexar Sí Y A ver Vamos saliendo Tipo 5 o 6 Porque en ese tiempo Era de que Tú veías las luces de la calle Y tú decías Verga, ya es de noche Claro Me vas a pegar Me voy No, pero esos lugares Por ejemplo eran oscuros Claro Tú estabas todo bien Y cuando la luz Abría la puerta Y boom La luz Y nos estábamos yendo Para tratarte de contexto Era por la lavandería Suena feo La gente de Santo Domingo sabe Me estaba yendo Como yo era peladito Como tú de niño Tú no tienes ese miedo ¿Qué se pone un play por ahí? No, por ahí tenía que ir Ah, por ahí regresabas Yo voy a ir por el municipio Ahí sí Bueno, vamos por allá Y sale un man en una moto Y se para y me dice No sé si a los dos Oye, pelado Y me saca con la mujer Y yo le digo ¿Qué pasó? Dice Eh, párate, párate, párate Se para la moto O corto así No, sos peladito, loco Pero tú no te dabas idea De qué iba a pasar ¿Qué pasó, señor motocicletista? Cuénteme ¿Qué le puedo ayudar? Y me dice Me dijeron que ustedes dos Son pandilleros Que son de que Latin King Verga, la típica Ya No, no Le juro que no, señor Señor, no Le digo, señor No soy yo No, no, no Me dice Sí, sí A mí me dijeron No, le digo Yo vivo acá arribita Nomás Yo no vi nada de eso Porque de pelado Te meten ese miedo Tus papás Nada, que andate con pandillero Ey, que sos Latin King Pero tú crees que ahora Que ya sabes Que esa es una modalidad de robo ¿Caerías? Ya no te roban así, pues Ya, es que ya se berrió Ya se berrió Pues como la del anillo Como la de los cordones Pero si te hicieran eso ¿Cómo reaccionarías? Tú, así bien puto Creo que también No le ven las huevas a un man Que tú dices Me puedes responder Porque por general Estaban niños o mujeres Claro, con eso sí A las manes les entra golpe O a un man A un man Por general Les roban en gajo A mí me dice eso Yo digo No, no, no Yo no soy Yo no soy Te juro que no soy Te juro que no soy Mira, yo vivo acá No tenemos ni plata No, no A mí me dijeron Que ustedes son pandilleros Y que tienen ahí Fotos de los manes Pandilleros Y yo le digo así No, maricón Mira Te prometo Mira, mira Revisa No tengo ni una foto Y van como que Bueno, qué fácil Y le digo No, no Revisa mi teléfono Revisa mi teléfono No tengo Y me ponen así como Hermano tampoco tiene No, no No, no No tengo teléfono Sí, tiene ahí Tiene un teléfono Hermano Hermano Marico Yo era el más estúpido del mundo Sí La primera vez también Muy inocente Le digo Revísale No tenemos ni una foto Si quieres revisa los mensajes No, que tú tienes mensajes con el gato El típico gato Existiría el gato No creo Si ha de haber habido un man Un pana del gato Que cagaba a ver ese hermano Ese gato es como apodo muy común O el gato O el chino O el gordo O el gordo Sí, siempre hay uno así en un grupo Entonces Y chucha, tocaba Y yo te creía No, no, no Yo no me iba con el gato ¿Quién era el gato? Le digo Yo tengo un pana que le dicen al gato Pero más juega fútbol conmigo El man no es de la escuela El man no es nada Uy Era un estúpido Era un idiota Y le digo Y yo me acuerdo que tenía En ese tiempo Me habían comprado Tiene 13 años 13 o 12 años Me habían comprado un Nokia Con un buen parlante Todavía no había salido Los táctil Ni nada Ni le quedaba Era un Nokia muy bonito De color Y le digo Revisa, loco Revisa que no tengo nada Y el man lo agarra Y dice Mira, lo va a revisar Y lo va a llevar A donde esté el man Porque el man que te quiere Buscar a ti Es un man que te quiere Anda, anda, anda Anda, anda Llévalo Papi, haga lo que tengas que hacer Papi, yo entiendo O sea, yo sé que me veo Me veo peligroso Con mis lonas Yo sé que me veo peligroso Pero no lo soy No soy ningún pandillero, loco Y si tengas lo que tengas que hacer Hazlo Hazlo, mira Llévate esa baña Y yo te tréfo en el mando a mí Por si acaso Amigo, dale el teléfono No, no, dale el teléfono Reízalo, reízalo Y el man, ya Lo voy a revisar Y te lo voy a traer aquí Yo vengo aquí en media hora En media hora En media hora voy a estar aquí No es más Y nos vamos Y el man se va Oye, loco No terminó de acelerar Y yo dije Me robaron ¿En qué tiempo lo entendiste? Dos segundos Y entonces iba Verga, me robaron Nos robaron, pendejo Sí, nos robaron Nos robaron Oye, me pongo a llorar Maricón ¿Qué más podías hacer? A ver, en tu caso Si era teléfono robado Sacaba de puta en la casa Era... Sí, claro Sí, pasaba eso No, pero De cierta manera Yo me acuerdo que Yo me enojé con mis papás Porque Es que es estúpida la historia A ver Yo les eché la culpa Porque los manes Recién me habían cambiado A un colegio Que yo no quería Y yo les había dicho Mami, en ese colegio Hay puro manes pandillero Y yo voy y les digo Si ve Por llevarme con mis compañeros Pandilleros de ese colegio Me robaron Y le eché la culpa A mi mamá Todo de su culpa Sí, sí, sí Dije, mire, mire Ahí está Por meterme en ese colegio De pandilleros Ahorita creen que yo soy pandillero ¿Sí ve? Y me voy Y me cabrón Y yo me acuerdo Que no esperé ni 10 minutos Porque justo jugaba Barcelona Era Barcelona de Melec Para cómo Terminó perdiendo Un mal día para la humanidad Un mal día para mí Ese día le golpeé a mi mamá Ese día la golpeé Se merecía Se merecía No, y ese día Maricón, te juro Me sentí de la verga Ya después lo entendí Y todo Pero fue la primera vez Que me robaron Y de las pocas veces Que me han hecho Tú Ya te diste cuenta De ese rato también Claro, o sea Me di cuenta de una Y dije Sí, sí lloré Loco Así me quedé como Qué verga Era mi teléfono Tenía 12 años Maricón Primer teléfono O sea, es que a mí Más, como te digo Más me han estafado Que me han robado Pero sí me han robado ¿Qué quieres? ¿Cuál te cuento? ¿Estafo o robo? ¿Cuál es la más divertida? ¿Cuál le va a gustar más a la gente? ¿Cuál a la gente le gusta más? La estafa a la que te estaba contando A ver, a ver, a ver A esta me pasó recién A diferencia de Nexar Que le pasó hace muchos años A él pasó A él pasó antes de ayer Sí, de hecho Sí, a ver Sí El miércoles Estamos viernes Grabando el viernes, ¿no? Verán, el miércoles pasó esto Lo que pasa es que yo, bueno Soy una persona que Que, bueno Esto ya viene dentro De mis trastornos psicológicos Cuánto, cuánto Déjame interrumpirte Ah, ya 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 Ahora sí, continúo A ver Ya, esto va ya dentro De mi personalidad Trastornos psicológicos Yo soy alguien que se preocupa mucho En el tema de enfermedades Estoy igual tratándome de eso Tranquilos La cuestión es que Hace tiempo Hipocondriaco Eso mismo La cuestión es que yo hace Hace Chucha, que será hace tiempo Yo me veo cuenta De que mis piernas Tenían unas como rayas Yo era así como que Qué raro Yo las veía extraños Ya Y como todo pelado Buscáis internet Que rayas en las piernas Y ya, pues salía Ajá Full opciones Tienes papilomo más Cáncer Estás embarazado Cáncer de piernas No, ¿por qué? Estoy preñado Papi, yo me asusté full Porque tenía esas rayas Papi, prendes ese aire Sí, prende el aire Estamos Ya No, no, no Tranquilo, sigue Que la gente se entera Que tenemos aire Te suco la olla Mamá verga ¿Por qué dices aire? Cari, verga Bueno, ya Me llamo José Ya No soy tu aire Por mi caso Bueno, la cuestión es que Loco, yo estaba asustado Porque tenía esas huevadas En las piernas Y me voy de un doctor Ya, ya Literal, un dermatólogo Así, dermatólogo ¿Vas a decir el nombre? No puedo decir Eso ya sería Poco honrando Poco profesional Yo no soy mi doctor No, pero sí sería Poco caballeroso No, no puedo Al final El man sabrá Igual, está grandote Me puede pegar Sí, también No, un viejito nomás será Pero bueno La cuestión es que Este dermatólogo Yo llego donde el man El man me dice Cuéntame por qué viene Pero sí, papi, rapidísimo Cuéntame por qué viene Yo le digo Es que parece que tengo una ¿Por qué viene? Porque nunca nadie viene ¿Cómo que te tomo un cliente? Las copias son al lado Otra vez le digo Las copias son al lado No, vengo a consulta La bata, la bata, la bata Espérate No, o sea No quiero hablar mal Pero el doctor Realmente estaba Muy mal, papi Estaba en un estado De un dermatólogo Con carachas Era así, verás O sea, yo cacho Que quizás por la edad Pero yo sentía Que había algo pasado Algo más Tenía la enfermera al lado Ayudándole Asistiéndole Para que escriba Lo que tenía que escribir Y era así, era así Dice ¿A qué vienes? Te fuiste a caer, ¿no? Sí Esos que salen en el periódico Manchas en tus piernas Se ponen sueros Se ponen sueros Papi, yo voy en el man Se ponen inyecciones Yo ya lo vi así Veterinario Veterinario Médico general Brujo Especializado en Cuba 15 años Se soba huevo No, o sea Verás El rey de los chamales Según Desde afuera Parecía un hospital normal Ya O sea, si era un hospital Medio independiente Ya La cuestión es que yo vivo en el man Y el man me dice ¿Qué tiene? Hospital ¿Cómo se llama? Tres hermanos Hospital, tres hermanos El típico nombre No, no Hospital El delfín dorado Hospital de Carlitos Y tiene la foto de los dos niños al lado así Los bebés así Hospital y hostería Ya, voy a encontrar La foto del doctor afuera así Con luces así Ya, sí, sí La verdad es que Sí montaba un lugar de estafas El doctor afuera Venga, venga Yeah, yeah Pero Yo sí O sea, la verdad sí sufrí Para encontrar un dermatólogo En Santo Domingo Ya, ya, ya No había realmente Yo buscaba ¿Qué tan difícil debe ser Buscar un dermatólogo? Claro Ya Y de los pocos que habían Eran mujeres Entonces yo dije No, es que No, no es No es un comentario machista Pero yo sí decía Qué vergüenza Claro, tienes la raya en el huevo Obviamente te va a dar vergüenza Me va a dar el huevo Te va a dar el huevo la doctora Yo voy donde el doctor Y el doctor me dice eso A ver qué tiene Y yo digo Lo que pasa es que tengo Siéntate Y dice Anda ya para revisarte Ni siquiera me voy a terminar la frase Me sentó una así tipo camilla Me dijo Bájate el matalón Y yo bueno Sí cacho que así son No papi El pobre doctor ya llegaba así Así llegaba así Y con la enfermera al lado así Ya está Ya es la hora de la diversión Traía una lupa así Eso va a hablar muy mal de ti ¿Por qué? No Para analizar Lo que según tenía que ver Ya no veía tampoco Pero ya Bueno la cuestión es que Me va al matalón Me dice A ver deja ver Y hace esto Así dice Uy no Uy no Doctor es a la rodilla Ay perdón Ay perdón Uy no En la camilla Máquina acá Uy no Doctor Ah ya perdón Lucía revísenme esta camilla Anótale una cita para mañana Dos ibuprofenos y tres veces estamos acá a dos horas Papi yo ya que lo vi con la lupa así Ya ya Yo chuta será Pero bueno no pasa nada Veamos que me dice Me ve y me dice Uy no Tienes un virus bien jodido Dice así Y yo ¿Qué? Le digo así ¿Qué? Le digo así ¿Cómo? ¿Qué? 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 Papi literal Tú las viste Ya Se ve como algo jodido Son unas líneas De hecho la identifique rápido El man ya dijo que era Le dio lo que este médico de 15 años de estudio no pude decir Bueno la cuestión es que Me dice Y yo digo ¿Qué? ¿Cómo un virus? No sí 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 Uy hasta en los brazos Y yo soy ¿Qué? Yo estaba así ¿Cómo? Papi Me dijo Veme enciéndote para decirte Yo así Chuta No me preguntó más No me preguntó ¿Te pica? ¿Cuánto tiempo lleva? Lucía ya me afuneraría No No me preguntó nada Nada Y solo me dijo Prepara quirófano Prepara el quirófano Lo peor es que ni hablaba Ni hablaba tanto ¿Cómo que no tenemos quirófano? Construyete uno Me dice El baño Saca la Saca la juguera De la juguería De las copias Dile de las copias Dile de las copias Que se vayan Que vamos a operar Déjalo Sácame toda la gente del cyber Que vamos Ahorita es una cooperación Papi El man No me dijo nada Solo empezó a escribir Y me decía Yo ya dice Lo que tienes es No recuerdo el nombre La verdad Pero fue un nombre De tres palabras Ya Si una enfermedad Tiene tres palabras Suena Verga Síndrome de parálisis Terminal Con un apellido Con un apellido Rar Halland Síndrome Marshall Liefenheifer Me dijo algo así Y yo me quedo así Yo le digo ¿Cómo? Le digo O sea No es que si tienes eso Este le dice gripe Tienes que Comúnmente llamado gripe Pero es la gente que lo sabe Y me dice Verás Dice Vamos a hacer esto Te vas a hacer Estos exámenes Yo solo veía como Marcaba loco Con una hoja así 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 Es que todo el pedido Tiene así como puntitos Para marcar Ajá De miedo Yo creo que ahí Me la jugó La psicológica Le digo Sí, sí Ya me voy a hacer Me voy a hacer los exámenes Ahí mismo Y sacate dos copias En el local Por si acaso Nuestro local No en el más allá Y cómprate un chavo La fan abajo Fíjate dos juegos Loco Yo me voy Me voy a hacer los exámenes Así Ni siquiera le entendí bien Qué enfermedad tenía Le escribí en un papel Que ojalá la tenga en el carro Porque la ponga aquí Pero más probable No la ponga Pero era una letra No entendía ni yo Bueno la cuestión es que ¿No dice que la señora Le agarraba la mano? Ah sí, era así La enfermera Así, así Allá no 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 ¿Cómo dictado? Un palito arriba O palito abajo Ya Pero ese Que tiene usted Mijo Que tiene gripe No Tanto así Que la enfermera vino Con una imagen Porque yo le dije Yo no le entendía Le decía doctor Disculpe Repita ¿Qué es que tengo? O sea quería saber Pues no Bueno Eso tiene señor La enfermera dice así Mira esto tienes Y me muestra así En el teléfono Una Así va a quedar Era una imagen O sea Qué miedo Qué miedo Era un man Que tenía Así va a quedar usted Sin una pierna Un man así Un corbito Así dice Esto es Dice así Y yo le digo Un man accidentado Así Así va a quedar Y yo veo esa huevada ¿Qué? Sin pierna No, no, no Mire Si te vi Aquí una raya Así va a quedar Ah no Espera Y yo me quedo así Yo ¿Qué? Le digo ¿En serio Tengo eso? Y me dice Sí Dice Tienes que hacerte ver Anda a hacerte los exámenes Y ahí regresas Para darte el tratamiento Pero el diagnóstico Ya está Me dijo así Puta madre Yo Papi En ese consultario Se me cayó el mundo Y yo decía Verga ¿Qué chucha tengo? Porque mami dijo Es un virus jodido Lo tienes ya en los brazos Yo no me he mirado Y lo parece que como que lo identifica rápido Uy sí, ese es Me dijo así Me dijo Como 20 años de siendo médico No voy a saber Claro, ese Siempre es ese Sí, sí, ese Escúchame lo que pasa luego Yo tengo Yo tengo un doctor Ya Entonces lo conoce el doc Que juega con nosotros Es un amigo El man es mi médico Particular General de siempre Hola doctor Santiago Quintana Un saludo Santi Ya La cuestión es que El man no me respondía Todo el día pasó sin responderme Y me hizo hacer huevada Es culpa del man yo creo Era doc Quiero hacerme Doc por favor Doc por favor Doc ya me hicieron los exámenes Es cierto que tengo el Pohenheimer Y no me respondía Yo salgo de ese consultorio Y me responde Me pone ¿Qué pasó? Michael estaba Creo que andaba en UCI Trabajando en la clínica aquí Y digo Chuta Le digo Ni sabe Le es nervioso Lo que pasa es que Vi un doctor El síndrome No sé qué No sé cuánto El Alzheimer ¿Qué hizo? ¿Dónde tienes eso? Y yo le digo Mire Y le envío una foto Le envío la foto No le pasa a nadie Por favor No le va a mirar a nadie Por favor Solo para usted ya Solo para usted No va a pensar mal de mí Bueno el man ya me ha visto Así que no pasa nada Doctor pues Ya la ocasión es que el man Ve y me dice Es una estría Y yo le digo Como o sea No No es el síndrome No doctor No sabe Es el tripleheimer El tripleheimer Ya me había hecho los exámenes 150 dólares en exámenes Pero Pero escúchame Verás Yo en los exámenes tenía mis dudas Porque yo me hice los exámenes Hace rato no digo que hicieron los exámenes Pero a ver Escúchame No pendejo Yo pasé mi exámenes Escúchame Eran exámenes Que realmente son muy de salud general O sea Igual y te sirvieron Igual me sirven para saber cómo estoy Ya a ver qué tal estoy Que me traje Alguna cosa así Y luego yo me había hecho los exámenes Pero yo me quedo en la duda Pero dije bueno Voy a hacer los exámenes Porque al final es algo que me haría Muy aparte de que me diga este malo Bueno le digo doctor Tengo eso Y me dicen No son estrías Yo digo sí No creo Le digo así Digo doc ¿Cómo va a ser estrías? Le digo sí espérate Con todo le voy a mostrar a un compañero Digo porque O sea de pronto te queda la duda Digo así Cagó a ver Isabel Otra vez Síndrome no sé qué verga Caigando conmigo Convertiendo los panes Esto es el grupo del hospital Miren esto chicos Papi me dice Es estrías Digo doc Pero es que el doctor Me dijo esto Ya dice mira Yo salgo de tal hora De lo que estoy haciendo Ven para revisarte Digo así Yo ya le digo Hago mis exámenes Yo dije bueno Ni verga No le paro bola al señor Porque Ya después cuando Obviamente te dicen lo que es Yo de una linterna A ver qué era Ni verga No se parece en nada Esa bobada era muy fuerte Era muy Yo dije a lo mejor Es cuando recién Inmises así Pero no ni verga Yo dije busqué internet No digo Yo no voy regresando del doctor Esta enfermedad es muy común Entre pobladores del desierto del Sahara Solo he oído un caso Solo he oído un caso En 50 años En 50 años Ya la cuestión es que Yo con esa duda Yo digo Yo no voy a hacer que me revise el doctor Porque este man de ley Me va a querer decir esto de aquí No sé qué No es cuánto Voy directo donde Doctor de confianza A lo que yo voy a ver el examen Yo cojo mi examen Y yo dije De una me la saco Por atrás Joven ¿Qué pasa? Y la enfermera Que le dice Venga para que le revisen los exámenes No ya no Venga Dice Voy Voy del doctor Dice No yo lo que te dije ya es Dijo Eso tienes porque tienes Dice A ver déjame ver No si estás bien Aquí bien Mira aquí No sé qué chucha me dijo Me dijo Algo en el organismo Que te defiende Anticuerpos Algo así Mira esto estás muy bien Y es por eso que no se te ha desarrollado mucho O sea Estás muy bien de salud Según tu examen Estás perfecto Pero por eso es que no se te ha desarrollado Pero ellos no saben lo que yo sé 36 años De especialidad Me empezó así No Dice estás bien Estás bien Estás bien Dice Ah mira Dice tienes el helicobacter O sea que es la gastritis Que ya la conozco Esta de aquí ya sabía Es mi pana Ya sé quién es Y me dice De ahí ya Dice Pero bueno lo que tienes ya te dije Dice Y mírate los brazos Yo así Yo no me veo nada Tienes dos Tienes una capa gruesa Dice así Tienes dos Eso es típico Yo tengo un man que también se mueve Dos brazos niña No le soy yo para nada No soy No Un año duró Un año duró Me dice así Ya estás mal Dice tienes que hacerte Yo digo Yo por saber No porque aquí no voy a regresar Me dice Yo digo ¿Qué nomás tengo que hacerme? Bras dice Te vamos a mandar estos sueros Son cuatro sueros Que te vamos a poner Dos sueros Súper soldado Es un suero Con la vacuna De lo que tú tienes Y yo Yo estoy comiéndome verga Dice son cuatro de estos Y tienes que venir Cada ocho Para hacerte la revisión Y hacerte la limpieza De los brazos que tienes Y le guarda las copias Las copias Siempre Y el chalafán abajo No te olvides Chalafán abajo compra El chalafán grande Pedir grande Pedir grande El occidental Loco Yo le digo ¿Y cuánto es de eso? Dice A ver Déjame ver Este vale 100 Este vale 100 100 Son 400 Mira te voy a dejar en 900 700 dólares Valía todo el tratamiento Era Me dijo Y tienes que hacerte ya Porque si no te haces ya Tienes que darme 20 dólares ahorita ¿Cuánto es que cuesta la camisa? 25 ¿A cómo es que no salió la luz? ¿Cuánto es que cuesta la luz Lucía? 36 Porque si no no te vas a curar Si no te vas a morir Me quería sacar 700 dólares Por un tratamiento de vacunas Contra lo que yo tenía Yo le dije Claro doctor voy a ver Le digo Si cogí mi huevada Me la saqué Y me fui donde mi doctor Pero joven pague Pero no se vaya Espérese Pague ya pague Le dejo 200 Se nos fue Qué verga otro Le dije doctor Que no van a caer en eso Le dije Deja que alguno va a caer De pronto no va a caer Ya va a venir otro Voy donde el doctor Me revisa Y me dice Son estrías Mírate son estrías Dijo así Y yo ya viéndolas bien Dijo no si si Parecen estrías Dijo así Y me Sí verdad Ahí dice estrías Estrías Vence el 2024 Me dice son estrías No te preocupes Incluso llama a otro doctor Que estaba ahí en el hospital Y dice mira Ah si tienes estrías Yo del doctor Te hubiera hueviado Ah no si maricón Te vas a morir Qué verga Doctor sabe que no puede hacerme eso Porque yo me asusto Y él me hace mal Ya sabe Ya lo tengo Ah si ha sido Y me mira Y me dice son estrías Y yo le digo ¿Dónde te fuiste? Yo le digo Donde tal doctor No voy a decir el nombre Y me dice Ah ese de ahí Siempre es lo mismo Como siempre Dijo que era como El cuarto o quinto paciente Que él ha topado En todo el transcurso Que viene de ese doctor Que el doctor siempre Les manda Los estafa Literal Los estafa Les inventa enfermedades Para que los manes Se hagan tratamientos Me dijo ¿Qué vacuna? Dice ¿Qué vacuna te va a poner? Dijo Y yo no sé Ni siquiera me explicó Le digo Solo que era un suero Que él hacía Que no sé qué Y que con eso te curabas Dijo No ni verga Mira En este ejército Se necesita gente valiente Y te vamos a dar el suero a ti Porque vamos a hacer Un experimento contigo ¿Qué más dijo En el Capitán América? ¿Qué más dijo el doctor En el Capitán América? Eso lo vamos a hacer contigo ¿Sí? Vamos a tener una cápsula Y a venir Así como que valiendo ver No le va a creer Sí, sí, sí Tenemos un amigo Que se llama Que es el papá de Tony Stark Steve Rogers Steve Rogers ¿Verdad? Sí Como Capitán América Exacto No lo digas Porque no puedes decirlo No se puede decir legal Pero eso es un falso Eso es la gente Ellos no tienen Lo tienen lo que yo tengo ¿Qué? ¿36 años de experiencia? No, artritis No, hipertensión Papi, qué verga Pero no me estafaron No Casi Casi Pero qué feo, loco Porque eso el doctor me explicaba Que sí es muy común Entre médicos que hagan eso Hay médicos que te mandan A hacer exámenes O te mandan tratamientos Que ellos venden Muy sobrepuestos En los precios Dije que vender una pastilla Que se llama Migratol Migratol De hecho yo la tengo creo ¿A ti nunca te han estafado así? Nunca Porque no voy al doctor Debería empezar a ir al doctor Pero no No vayas ya Estafado como tal No Mi mamá cayó En un montón de pirámides Y eso sí Pero no Ah, pirámides Sí, pirámides Eso es una estafa Pirámides Sí, un montón Pero De ahí así De que Me han Me han a mí Quitado A ver, aguanta ¿Nunca has comprado Netflix Cuatro pantallas Por cinco dólares? No, no, no Yo he estafado así Sí, porque yo Nunca me funcionó Y me lo pagué Veinte dólares ¿Serio? Pero no te cambian la clave Pues No, no, no Por ejemplo Me dan Y a los tres, cuatro meses Vino Oye, mi hijo Págame Y yo le digo Maricón Pero no usado Verga, sí, verdad No, disculpad Ñño Sí, así pasa Nunca usé, loco De ahí está De hecho, ni la abrí Yo sí, loco Yo sí pagué Una vez Me hice un depósito A un man De, creo que Era diez dólares Te daban un año De Netflix Cuatro dispositivos Y también te incluían Creo que Disney Yo una vez En cambio Sonaba falso Sí, sí, sí Por veinticinco dólares Te mandan un televisor nuevo Incluso Te mandan un televisor Pero eso es al sexto media Cuando pagues Ya eres Platinum Yo nunca solté plata Así que digamos Ya Una vez Sí, casi me compro Un teléfono Verga De doscientos dólares Y era el mejor iPhone Del momento Eso sí era full común Sí, sí, sí Una vez sí Pero Ya uno es cuco viejo También Yo también ya Me la jolí Así Decía Me quisieron sacar plata No, no No la solté Pero de ahí Que yo recuerde Que yo he dado plata No No, a menos que me estén apuntando No O sea, bueno Robado, ya robado También sí me han robado ¿Cómo? Verás Lo que pasa es que una vez Yo acompañé a un amigo A Walter ¿Sí le conoces a Walter? Ya, ya Es un compañero de nosotros Que siempre ha emprendido Desde el que lo conozco Ajá En ese entonces El man tenía un barlock Ya, ya, ya Sí, sí ¿Tú fuiste alguna vez? Sí, sí, sí ¿Sí fuiste? ¿Al de aquí? ¿O el de Manta? Al de aquí Al de aquí ¿Dónde era? Quedaba por el anillo Casi por la cancha de la tri Sí, sí Es zona También es zona, ¿no? Todos decíamos ¿Por qué ese verga Se puso un bar ahí? Arriendo barato Sí, sí, sí Nadie quiere ir por allá Igual Arriendo barato Y aparte trago es bastante Se vende bastante Sí, se vende full Pues toda la gente toma Ajá Bueno, cuestión es que una vez El man me dice Oye, acompáñame Vamos a cambiar los limones de local Yo estaba en mi casa Lo colitara En pijamas y todo normal Y yo le digo Ya, dale Te acompaño Y solo vamos los limones nomás Y dijo Sí, de eso nomás Llegamos al bar Compramos los limones Ya los habíamos llevado Le entregamos Y como faltaba Como una media hora Para que cierre el bar Me dice Esperemos Porque ya va a cerrar Y te voy a dejar Y yo le digo Ya, le digo Igual había full amigos Como era un bar de un compañero Eran puros panas Van tus amigos Todos panas Qué lindo poder ser un bar Porque todos tus panas toman Y todos tus panas te hacen el gasto Y estábamos locos Y jugando cartas, loco Así como si nada En el bar, en esa silla Y la gente bailando por allá Todo chévere Cuando por atrás Y yo lo vi Y yo tenía mi teléfono así Así en la mesa Y yo lo vi, loco De reojo Que yo veo que Entran dos manes Con un casco Con casco los dos, ¿no? Entran así de golpe Esto es un asalto Gritan así Y yo regreso a ver Y yo digo Es un pana de nosotros Porque yo pensé que era joda Como cualquier pana Que te viene Por atrás Te Rodríguez Te Rodríguez ¿Qué más? Y seguía jugando, loco Cuando veo que los manes Estén así Los dos sacan dos armas Y yo Besa, güey Rodríguez ¿Qué pasó, Rodríguez? Loco Todos empezaron a gritar Con quien yo estaba Gando cartas Se botó al suelo de una Y yo Sí, también al suelo Me boto al suelo Y me estoy así Y tú vienes el teléfono El teléfono en la mesa Y yo así El teléfono Me levanto Cojo el teléfono Pero a mí Así así Me levanté Solo a coger el teléfono Lo jalo hacia abajo Y me quedo así Y yo Verga, no Aquí me lo van a robar Me lo van a robar Lo vas a arriba No, papi Yo desde solo Con el teléfono así Digo, chucha ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ni verga Y tenía la chompa Me acuerdo Amarrado a la cintura Entre lo que estaba así Me empieza a zafar la chompa Envuelvo el teléfono rapidito Y blum Lo boto por ahí Lo bote así como a un lado Envuelto en la chompa Y dije, ya Ay, si estoy bien La billetera Pero, cachos Yo haciendo eso Mi mente estaba adentro No, qué hue puta Dame, no sé qué Dame, aquí, acá, chucha Se golpeaba ¿Qué más pueden robar? Y yo estaba así En el suelo así La billetera Las zapatas no creo que me roben Porque están impuestos No la hay que dar Y el man se fue Y no, 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 no Que no se quede Papi ¿Qué más fue? ¿Qué será? A ver, la billetera ¿Cuánto cuesta sacar la licencia? Oye, mijo ¿Cuánto sale la licencia? Que verga Papi Yo de lo que estaba ahí En el suelo Empecé a sacarme la billetera Y yo ya está ¿Dónde la voto? Me la metí aquí así Yo no creo que me la busquen ahí O si están robando rápido No me la busquen ahí Me la meto aquí unos huevos Revísale ahí dentro del pantalón Verga, aquí no Otro lado Me la meto ahí Y me quedo tirado en el suelo Y ya Ahora sí, ya No va a ser nada Relajadito ya Cuando digo Verga Cierto Y yo me acuerdo que En la mesa Había dejado como 20 dólares así Papi, por 20 dólares Si iba a aguantar Iba a morir Pero yo estaba tan relajado O sea, estaba asustado ¿Según tú le estabas viendo Las huevas a los choros? Más o menos Yo sentía que la situación Todo iba a mi favor Yo estaba así No creo que pasen los 20 dólares Me subo a ver los 20 dólares Y a lo que yo me Como que me vuelvo a levantar Uno de esos me ve Y me viene y me da un patazo Pa, estate quieto No te levantes Que no sé qué No sé cuánto Puta, me quedé Planchado en el suelo así Con el patazo Los manes Seguieron robando Y se fueron Todito oscuro Y solo escuchaba esto Todo oscuro Todos llorando papi Todos llorando Y se escuchaba así como Nadie tenía como que El valor de levantarse Por el susto Estaban todos así Y yo me empiezo A levantar despacio Como yo no aguanté mucho Necesito un patazo Ni me pegaste fuerte Si estás viendo esto No me pegaste fuerte Ah ya Te dije que le pegaste suave No me diste fuerte No me hubieses dado más duro Bueno la ocasión es que Que yo me levanto así despacio Yo dije Si yo no prendo la luz Nadie la va a prender Me voy a la luz Se habían robado el foco No, mucha verga Cachas que todo robado Y a mí no hicieron nada No, yo cojo así Tic, prendo la luz Y veo así unos manes tirados allá Otra man tirando allá Un man colgado arriba así Y yo así ¿Están bien? Chicos Tomando ahí Porque yo me guardé la billetera Aquí Yo me guardé así Ah no El apago de nuevo Perdón, perdón Perdón, perdón chicos Sigan nomás El man allá tiene Telefona guardada Papi Yo me levanté todos llorando A todos Las habían robado A todos Y yo De todo lo que estaban Todos ahí quejando Así que sí Que no sé qué Que llaman la policía Y yo veo un man tirado así En medio En medio En medio ¿Cómo es? En medio patio Así por si lo decían En medio piso Sangrando aquí Lo habían apuñalado Y de lo que estaba apuñalado El man estaba desmayado Y que lo quería levantar Y nadie No levantaba ese man Y yo dije Se murió Yo voy a ver Mi cosita Mi teléfono Ah no Chicos ¿Qué va a querer No me robar mi teléfono? Qué hecho verga Es el único que te roba Era clavado aquí Es el mamá A verga Llama a la ambulancia Yo digo Chicos A mí no me robaron teléfono Si quieren pueden llamar De mi teléfono Y tampoco tengo Mi billetera Si quieren les presto Para que se vayan Porque yo sí tengo Porque a mí no me robaron Creo que Ahí es donde dices Verga Si me dicen que creo Que me roben O sea algo Me sentía descluido Entonces eran hablando Del robo así Verga ¿Y sabes que los manes Vienen de nuevo? Ni los 20 horas Los 20 horas Nada Y los cojí pues ¿Y cada cuánto vienen los manes? Porque no me robaron nada A mí verdad Yo empecé ahí A darle el número a todos Para que se vayan Tranquilo Te dieron un patazo No pues no es lo mismo Es que los patazones No es lo mismo Es que era me dolió Se lo llevaron A ese mal la ambulancia Lo llevaron Mira ese mal Lo puñalaron Además Asustados Pensando que se había muerto Resulta que el mar Lo habían raspado Un poquito aquí Y se había desmayado Del chuchake Entonces el trago Que estaba tomado Que allá le han hecho Una limpieza estomacal Y le han sacado Intoxicación de trago Estaba velándolo Es que era full sangre Loco Estaba borracho Y borracho Le habían hecho esa verga Y los chorros así Pues no te hicimos nada No es que me rompí el hueso El bus era nuevo Papi fue lo más cercano Que he tenido a un robo Así directo Ahí sí me han robado Así como que En el bus Sabes que Ahorita me acordé rapidito Y ya con esto Terminamos esta parte Una vez Yo de niño Loco Tipo de lo mismo Tipo 10, 11 Vivíamos ahí mismo En el municipio Cerca del municipio Y vivíamos en un tercer piso En un departamento Súper bonito Y mi papá Típico Ya sirven la comida Next up ¿Vivías en el centro? Sí, sí Vivíamos en el centro Loco Un edificio bonito Pero ¿Aniñado? Sí, sí, sí O es muy aniñado O es muy pobre Era la parte niñada Sí La parte niñada del centro Porque vivir en el centro Te da de dos O más abajo O más arriba Estamos en la esquina Antes de la parte fea Y Me acuerdo que mi papi dice Ya sirven la comida Y dicen Next up Anda a ver una cola Y yo ya con la presa Y yo así No, está Jugo nomás Agua No, no, no Tienes veces Pollo en esa Anda a ver una cola Yo tenía que bajar Y no es joda Literal yo vivía En la división Del barrio peligroso Y el barrio bonito Del municipio Fera Así que dabas un paso Exacto Una cola más abajo Y era la parte fea Malas decisiones Futuro Que igual la gente Del barrio peligroso Sale a dar vueltas Por el barrio niña Normal Yo voy a Salgo de la esquina Recorro así Voy a comprar En la esquina De abajo abajo Estaba la tienda Pido una cola Chévere Esto lo cuento Con la mayor vergüenza Del mundo Dije Está lloviendo Voy a caminar Un poquito más Y en lugar de venirme Recto A mi casa Porque era esquina Esquina Digo Voy a darme la vuelta así Pero no tenías hambre No estabas en la hora de almuerzo Estaba lloviendo Y dije Qué lindo Estoy saliendo De noche Está lloviendo Voy a caminar Ahora tú bajo la lluvia Tenía ese estúpido amor Por caminar bajo la lluvia Y en lugar de venirme recto Digo voy a caminar Más arriba así Una vuelta Para rodear la manzana Y llegar a la esquina De mi casa Y voy así Tranquilito Con una gorrita Me acuerdo La gorra me la habían regalado En el amigo secreto De la escuela Sexo grado Estaba todavía en sexo grado Así Me doy toda la vuelta Camino Ya estaba llegando A la última esquina Para llegar a la esquina De mi casa Y vienen Tres males Como de 18 años Te pongo así Yo te calculo así Eran pelados Se veían como choros Claro porque Eran como mis amigos grandes Ah ya Ya así Y yo voy pasando así Pasa uno Eran tres Pasa el otro Y pasa el tercero Y siento un Qué vergüenza Era un niño Robarle entretencias A un niño Lo valen verga Y me agarran así Y yo así Revísale Revísale Como era un niño Tampoco me dejó Que me pegar No la cola No la cola Y me comienzan A revisar Tenía 15 centavos Del vuelto a la cola Me sacan los 15 centavos Ya eran los 15 centavos Y yo decía Déjenme coger el vuelto Me robaron el vuelto Y me quitan la gorra Marichucha Y me hacen Me quitan la gorra Y ya vas de la gorra Yo no mi gorra Oye dame la gorra Te juro Como ya pelado Oye dame la gorra Oye dame la gorra Oye Sale aquí Sale aquí Y me voy Y no acabo ahí Se llevan la gorra Los mandan a tres pilados Y me voy Me voy a la casa Subo al tercer piso Y tengo la cola así Yo era el tipo Ayuda su cola Ayuda su cola ¿Qué te pasa? Nexa Venga No, no, no Me acuerdo que me voy Oye yo era súper dramático Y me asomo a la ventana así ¿En serio? Esta suciedad Yo creo que esta peor Y mi papi ¿Qué pasa Nexa? Nexa Mi mamá y mi hermana Nexa Nexa ¿Qué pasa Nexa? No, no, no Me robaron Y mi papi ¿Sacas? ¿Qué? No, que me robaron Allá Y mi mamá ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién te robó? Ahí habían tres manos Ahí yo venía Y estos mandes Me quitaron ¿Cómo que te vas a estar robando Peso pidejo? Jue puta Ahorita mismo Vámonos a abrir Y me dice quién es No, no Mi papi saca su ¿Qué tenía? Dos cuchillos Y se los pone Uno aquí Venga, como tortuga ninja Se puso los dos cuchillos Vamos a buscarlo No, papi No, no más No pasa nada Y ahí tú veías a Don Gómez Caminando Mientras los cuchillos Le hincaban la mano Pero no No demostraba dolor Buscando Y vimos la vuelta La manzana Ya no había nadie Ya no había nadie Pega su pendejo Jue puta Cobarde Dijo con su madre Que le iban a robar a un niño Y yo Papi, jue puta Nosotros tenemos una regla Los problemas A mi papi no le cuenten Porque papi es de los que Vamos a solucionarlo de una Pero papi no No papi No papi Ya mi amigo Ya me pidió disculpas Ya me devolvió la plata Ya me devolvió Ya me devolvió la bici Esta vez sí para terminar Una vez me apliqué La misma Ya Pero la verdad es que era mentira O sea fingiste que te habían robado Yo también fingí que me robaron Porque no me sacaron la chicha Por un teléfono Ya A mi Mi papi ¿Qué tanto lo llevaste tú? Yo llevé hasta que me golpearan Le pide a un pana que me golpeara Y me sucede ¡También! Qué honor No me golpearan Pero yo sí me hice el cojudo Mi papi era muy temático con las llaves O sea mi papi era de que Juezputa Cada quien tiene sus llaves Eso es algo muy bueno en mi casa Y tú no puedes salir Si tú llegas Y estás jodiendo Óblame la puerta Juezputa ¿Para qué tienes tu llave? Afuera te quedas Claro Y además porque Por general Cuando no teníamos casa Y arrendábamos Arrendábamos en pisos altos Y así que Juezputa Bajar a dejarte las llaves Por gusto Sí Así que tú tienes que tener tu llave ¿Qué pasó un día? Recién yo había perdido mis llaves Yo tenía 8 años Y yo tenía mis llaves 9 añitos Yo venía a entrenar fútbol Y mi papi recién Como una semana antes Me había pegado una repelada Por las llaves Me había mandado a la reverga Y me dice Juezputa Tienes que aprender a cuidar tus cosas Ya sabías que no puedes perder Toma Te voy a sacar otra copia De la llave de la casa ¿Ya? Yo voy a jugar fútbol Me cambio Cojo mi funda de agua Cojo mis lonas Y digo Perga las llaves Y ahí me ves caminando Por todo el centro Buscando No, no Pensando ¿Qué chucha le he llevado? Porque las llaves ya no estaban ¿Ya? ¿Y qué digo? Voy llegando Ya como 3 cuadras Antes de llegar a la casa Digo Ni verga Tengo que Inventarme una historia Tengo que inventarme una historia Que me robaron la llave Ya Lo voy a decir Y aricón Ahí metías a mí 3 cuadras Y yo vi en el centro Ya Ahí me veías un peladito Mío cojudo Revocados en el piso así Solito Yo tenía al menos amigos Que hicieran eso A mí se me ocurrió Ya cerca de la casa Me revolcaba Me ponía No No, este no está funcionando No, no se va a ver Eres un estúpido Eres un estúpido Y yo digo así Como que ya estás así Ya, ya, ya Y lo más estúpido que hice Fue que digo A ver Voy a decir que me empujaron Me jodieron así Hasta que son así Trae la costura Sonora costura Ya De ahí me revolcaron Y como me quitan la llave Pero si yo Era algo tan estúpido Yo tenía la llave en la mano Digo así Ya Voy a decir que me pisaron la mano Pero aguanta Es medio difícil pisarse Y si te pisaste No Tiene que ser otro zapato Maricón Yo dejé marcado La talla de la lona ahí Hasta que quedara Porque según yo Mi mentira estaba tan planeada Quiero decir Mira, me aplastaron la mano Como que me iba a decir Es cierto Te robaron Si, es un zapato Es un zapato Talla 36 Como la tuya Es un niño entonces Es un niño Es un niño que juega fútbol Y maricón Y yo voy así Y ni me preguntaron Yo voy y digo Papi, me robaron las llaves Y es la peor actuación del mundo Papi, me robaron las llaves En serio Ahora Usemos la lógica Para mi papi Si alguien Le roba la llave A un niño No es un ladrón Es un man Que se quiere meter a tu casa Verga ¿Me entiendes? Para papá no fue Le robaron a mi hijo la casa Mi papá fue Hijo de puta Me quieren robar la casa ¿Me entiendes? Porque es lógico Tú pensaste Un man me rebuscó Y me quitó la llave de la casa Y se fue Verga La mentira se hizo incontrolable ya Mi papi dijo Verga Nos van a robar la casa Nos van a robar la casa Poniéndole la denuncia Papi, tengo que decirte algo A mi hijo Le pisaba la mano Miren la mano No es mentira No es mentira Yo me pisé Oye Y me hace la misma Vámonos a buscarse la droga Mil cuchillos Y ahí me ves a mí Por todo el centro Nos metimos al mercado Loco Oye Y papi ¿Cuál es? Sí Pelado que había Ese man de ahí es No papi no es ¿Cómo era? ¿Cómo era? Como dos ojos Y cabello blanco Así que Alto así Oye Y yo para como Me acuerdo que Una mano de palo Son características Imposibles de encontrar Tenía un sombrero De pirata Sí Y tenía alas Sí No sé No sé Y para como Yo le daba características Como camisa roja Y apareció Mano El man es Oye Tú le contestas a mi pelado No 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 es No es No disculpe Es que le robaron Y papi comenzaba Es que le robaron a mi hijo Y le roban la llave de la casa Verga Y yo así No papi no es problema Y me decían Y los amigos y papi decían ¿Y qué te roban mijo? ¿Cómo es si te robaron? Y como que nomás Se daban cuenta Que era mentira Y te robaron solo la llave Y papi no quería Porque papi seguía Seguía modo papá La casa No a mi hijo le robaron Eso fue un complot Nos quieren robar la casa Nos quieren robar Mi camiseta de Barcelona Y yo Ya es la que se cansó Ya me fue a la casa Después de parar Cinco manes Que tenían las características Que tú decías Sí, sí, sí Esa fue la única Hoy no Verás Te cuento repito A mi me pasó así similar Yo también fingí Que me robaron Para Que no me sacaran La chicha en la casa ¿Por qué sacan La chicha en la casa Después de que te roban? Ya es suficiente Que te roben A ver si te pegan loco A ver si Igual si no te metabas La misión y te pegaba Verga loco Pasó así Yo me acuerdo que Estaba en el colegio Primera vez en la vida Que estaba medio actualizado Con el teléfono Que estaba como de moda Primera vez en la vida Era un iPhone 3.5G Era Apple eso No, sí existía loco ¿Qué tiene mal humor ahorita? Yo Yo me voy Me voy al colegio Y lo llevaba Mi mamá siempre decía No lleves Te van a robar Yo no Que no sé qué ¿Cómo van a robar? Si es ida y vuelta No, ya bueno Me subo a un taxi Porque ya llevaba tarde Llegué al colegio Tarde casi Pero en el taxi Y yo lo meto así En el bolsillo ¿Te acuerdas que el calentador Del técnico Era de esa tela Que mismo te permitía Que se cayeran las cosas? Y yo así Lo pongo ahí Me bajo rápido Si hacías esto Se revalaba Sí Tal cual Me bajo el taxi Voy a la puerta Y hago así El teléfono Y empiezo a buscar En la mochila Nada Se me va en el taxi Yo vi que el taxi Se paró un rato atrás Mientras yo buscaba Y el taxi Se paró atrás así Y te quedas yo así Ah, no Y se fue Joven, joven Espera, espera Espera, estoy buscando Mi teléfono Joven No, otro me jodas No, otro me jodas Se va el man El taxi, loco Y yo ya caigo en cuenta Pues que ya no le da mochila Está en el taxi Señor, el taxi Papi, corrí Haz cuenta Ya me valió verga La clase, la verdad Yo dije Tengo que ir a ver ese teléfono Porque en la casa Me sacaba la puta Corrí desde el técnico Hasta el madre Laura No me jodas Con el uniforme No me jodas Hablamos de que Dos kilómetros Dos kilómetros Y yo era de los que llevaba La mochila La mochila, ¿no? La que llevaba Los libros de lunes a viernes Te metiste por la parte Atrás del técnico Sí, para tratar de cazar Y era como la escena De los Simpsons Que vas atrás del taxi Y era así Ya paraba No, seguía Papi, lo seguí Full, 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 full No lo alcancé Llegué a clases Me acuerdo que estaba Así asustado Dije Vamos a hablar en la casa Que no sé qué Y el teléfono estaba nuevo Y viene mi amigo Kevin y Kelvin Kelvin, ¿se acuerdan? Sí, sí Y ahí Kevin es mi mejor amigo Del colegio Bueno, la cuestión es que Los dos vienen y me dicen ¿Qué pasó? Y yo les conté Me dicen, verás Dice, Chuguta Dice, ¿qué hacemos? Y se me ocurre La grandiosísima idea De fingir que me robaron Y yo digo Verán, vamos a fingir Que me robaron Acabo de calcular rápido Creo que son como 9 o 10 cuadras Bastante loco Y con esa mochila Y cuadras grandes Puta, unos 20 kilos atrás Son 9 o 10 cuadras Y era así, loco La nevera ¿Cómo es el Donde llevan las armaduras Los del capitán ¿Cómo es? Los caballeros zodiacos Así Papi, yo Yo digo, bueno No sé si sea buena idea Fingir que me roben Dice, no Dice que te roban No te van a hablar No es tu culpa Es que eso ya pasó Es cosas que suelen pasar Es más, te va a ayudar Digo, dale, dale Pero hagámoslo bien Digo, así Digo, papi Pelados del colegio Me imagino a alguien Que vio esa escena Tal vez desde otro punto Vamos, apuñale Pero todo despacio Aguanta, todo así Apuñale, pero Suave Solo la camiseta Para que Quieren que pasamos así Me revolcaron Ahí en Acá atrás había una cancha Papi Me pateaban Pero era como que Me pateaban y no me pateaban Porque obviamente era falso Ya se mete mucho en el papel Así que Ya Aguanta No, espérate Ya Están tiquiando Es más, dame tu teléfono Me acuerdo que yo Luego, cógeme de aquí Y arrastre un poco Para que parezca que me arrastraron Aguantando, verga Papi Yo llegué a la casa Ni siquiera les expliqué Cómo me robaron Yo tenía la idea De decirle, verán Me vinieron así Ni siquiera pude contar Te robaron Vamos No, no, ni verga ¿Qué pasó? No me acuerdo Sí, sí No, no me pegaron Te robaron por llevar el teléfono No me pegaron Solo me dijeron Me retaron nomás Pero no me preguntaron Yo con toda mi idea De cómo me robaron Por dónde andaba Qué calles Todo planeado Ni verga les valió Y solo me dijeron Anda, váyate Anda, váyate rápido Y límpiate El uniforme Yo, verga Solo por un teléfono Pero así Así pasa Así que no mientan Si le roban Digan la verdad Bueno, mi gente linda Nos vamos a recesos Vamos a la siguiente parte Que es el recreo Y esta vez Es un poquito diferente Hay difícil Que no saben Qué es atrás Es un baño Pendejo Los de casi un podcast ¡Hola! ¡Holi! ¿Cómo están Mi gente linda Hermosa? Por si no nos conocen Nos presentamos Soy Marta Julia Debo la cabezas Un gusto Estar aquí con ustedes En este segmento Tratando de animarlo Porque ya estaba muy aburrido Sí, esos chicos Ya no saben Qué hacer en el receso No saben Qué chucha hacer Así que nos invitaron Y nos contrataron Te van a pagar Sí, yo tengo Ok ¿Cómo? Te van a pagar Sí, van a pagar Sí, nos van a pagar A las dos A las A las dos A las dos Nos van a pagar Nos van a casar en efectivo Por estar aquí Pero bueno chicos Como ustedes ya saben Ese es el receso Y aquí se toma ¿No? Es de tomar Aquí va a chupar Sí, nos invitan a chupar Ya, a ver ¿Dónde es el tránsito? ¿Por qué nos invitan a chupar? Sí, oye ¿Por qué no nos pueden dar algo mejor? ¿Por qué nadie nos invita Como que hacer una librería Una biblioteca Sí, podemos debatir también Podemos debatir temas Algún día vamos a poder Conversar cosas inteligentes O sea, por ejemplo Yo puedo decir fotosíntesis Y a ver ¿Y qué es? No, puedo decirlo O sea, voy a explicar Las otras cosas Pero yo puedo Mira, puedo decir Trigonometría ¿Y qué es? Es una palabra inteligente Ay, así suena inteligente Pero bueno Bueno, mi gente linda Me dijeron que aquí Se toma y se cuenta Las cosas Sí De la semana, ¿no? Sí Así es verdad Producción Sí Producción, sí My fish Sí, ok My fish A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el trago? Bueno Según me dijeron Que tenemos que explicar Que qué ¿Cómo nos van a pagar Y su puta compran Esta guada de trago? Es lo que dieron No sé Me dijeron Muestren eso A ver Explica lo que vamos a hacer Vamos a probar Un trago típico De Hasta chumarnos De gente pobre Porque yo vi un capítulo Que era de gente pobre Y no pusieron esta pegada A ver No lo juzgues, baby Es bien que has tomado Y te haces de loca Y ha aflojado En esa pegada A ver Con ustedes El famosísimo John Morris ¿De qué chucha provincia será? No tengo ni idea ¿De qué parte será? Yo creo que es de la clase baja Igual Sí, de ley Oye, este es el trago más Barato De los whiskies, ¿no? Creo que My fish Me confirma ¿Es de los whiskies más baratos? Sí O sea, que en realidad No es whiskies O sea, sino que A la punta Agua con yodo Agua con yodo ¿Ah? Al apuntador Sí, my fish Me confirma ¿Sí? Agua con yodo Dice ¿Cómo yodo? ¿Eso es bueno o es malo? Es malo O sea, te echó más rápido Yo sí me he hecho mierda Con este O sea, al punto De al día siguiente No acordarme Nada ¿Ah, sí? Nada O sea No sirve en realidad O sea, a menos que el man Este muy feo Uy, no Pero oye Te digo algo, ¿verdad? Yo siempre pensé Que estos whiskies Eran caros Porque yo decía O sea, toma whisky pues Oye, yo tengo un par de amigos Que suben fotos así Y dicen Vamos a tomar hoy día Como que si fuera caro Yo sí sé que es caro Pero yo creo que Cuando ya sabes de tragos Tal vez Ya te das cuenta Yo pensaba que era caro O sea, amigos Si usted frontea con un John Morris Pero vamos feo, oye No, no, no No es feo O sea, igual te sirve Para chupar A ver ¿Qué se hace aquí? Se toma, ¿no? Sí, un vasito Se toma Y ya Hasta donde yo sé Michael tiene gastritis Pero Marta no Ah, no Yo también tengo gastritis Hasta donde yo sé Michael tiene gastritis Marta chupa diario O sea Sí se pasa, baby No, no, no No, no Es pasoso eso No, no puedo No puedo, no puedo Cuando tú creas un personaje Tú decides qué parte te lleva No, no puedo, baby Te juro que no puedo Estoy mal Estoy malita, ¿no? Estoy malita Yo no quiero No, baby Tú siempre me vas a chupar a mí solita Y después yo que se piense Tú sabes que chupas mejor Ni verga, sí Solo por eso me convence Ya ves Ya Por acá A ver A ver Entonces solo lo tomamos Y ya Qué aburridos, oye ¿Cómo, cómo, producción? Que solo se toma y ya No, no, no ¿Qué qué? Dicen que también podemos Debatir temas interesantes Hay temas Noticias de la semana Eso sí me gusta Para que no digan Que solo hablamos huevadas También tenemos otras cosas Que decir Se hablan cosas interesantes De la cultura general Listo, a ver Por ejemplo A ver, tú dime el tema Yo hablo A ver Esta semana se estrena El álbum de Bad Bunny De hecho ya se estrenó Buenísimo ¿Te gustó? Sí, muy bueno ¿A ti? ¿Cuál es tu preferida? De todas las canciones Que salieron Creo que no Que está fuerte ¿A qué sabe? Pobreza A Toldo A Corsa A Corsa A Veo Moushoc A Veo Moushoc A Veo Tunic Oye, en serio A motel barato ¿En serio? Sí De esos que son pequeñitos Y huelen Todos los moteles baratos Huelen igual, ¿no? Al desinfectante de por mayor Al desinfectante de por mayor O a incienso Incienso Y eso es más barato Si tu motel tiene incienso Mija, no afloje Porque ahí no vas a sacar pensión Si no tiene aire Si no tiene aire acondicionado No afloje Si el carro no tiene aire acondicionado No afloje Ya no hay carro sin aire Si hay Si hay Yo me he subido un par Que dicen Que ojalá Ojalá y compensen En otra cosa Porque puta Hasta ahí van perdiendo Baja el vidrio Que me gusta sacar el brazo Sí, sí, sí Te gusta andar con el brazo afuera No sé Estoy yo viendo Estoy bajando el carro Como la de Yo tengo que poner Esas aletas Pero está fuerte Una más A Débora de Jamal Le va a decir no a un trago Es que Nexa va a estar borracho Después nos compartimos el tómago Ah, cierto Yo también Yo con Michael Por eso tengo gastritis A ver Buena, buena, buena Puta O sea, alcohol antiséptico Salta Oye, está fuerte Y es macho Chucky creo, ¿no? Sí, igual te van a andar a flujar ¿Verdad? Igual no es tan malo ¿Por qué? Porque a ver, a ver O sea, legal, legal Es que un día Está un man que Tal vez y no es tan guapo Pero Una Hay momentos Donde no puede ponerse Tan exigente Claro Ya lo que venga Ya la cae con el guapo Ya le hice relajo al guapo Y el guapo no me da chance Así que Esta vez Toca pegarse al feo Pero tampoco me lo voy a pegar Así que tan consciente Así que mejor Pierdo un poquito el asco Toma Y deje de estar hablando ya Y ya digo Si me pasa este Pues Me pasas tú Me pasa cualquier cosa Creo yo Bueno, entonces Bad Bunny ¿Te gustó? Sí, sí me gustó Y mi canción preferida Es la que se llama Ojitos chiquititos Moscú Ah no, ojitos lindos No, ese no Moscú 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 La primera La de Rusia La de Rusia Esa, Moscú ¿Y la tuya? Moscú Blue Moscú Blue Moscú Blue Ya Moscú Blue ¿Tú? A mí me gustan ojitos lindos ¿Ojitos lindos es? Ay, es muy romántica Es muy linda A mí me gusta Ojalá me la dediquen No, si ya te dedican Yo creo que de ley Te mandaron esa canción A mí me mandaron Seis manes Me mandaron el link De esa canción Seis, así Seis No eres especial Si te dedican ojitos Ya a mí también Me la han enviado Sí, lo que es copy y pega O sea, deja ese nivel El mismo link Oigan Mandar un link No es dedicar canciones Ya maduren chucha ¿Por qué no? No es dedicar canciones Enviar un link No es dedicar canción ¿No? Esa hueá Escúchala, te la dedico Esa hueá No No No, no, no Canten la puta canción Bueno, sí tiene razón No pierdan las costumbres Ese es el primer tema, ¿no? Está fácil, mira Está muy Mira, temas inteligentes Fáciles Tú ¿Qué pasa? ¿Qué cosa dices? Ah, eso sí es horrible Sí te ha pasado Te ha pasado que te mandan El link de Spotify No abre YouTube Oye, ¿qué haces el link? No me abre No me abre No me abre la tuvecacha Mándenle YouTube No me abre En claro video Bueno, la siguiente noticia Es que Chito Vera Le sacó la chucha a otro man Oye, sí viste Como todas las semanas Sí, le sacó la chucha Pero sí, literal Le sacó el aire Y eso que al inicio Pensé que iba a perder Oye, sí, de verdad Igual yo no vi Porque no me gusta No, yo tampoco vi Yo vi los estados Sí Yo vi los estados de la gente Que decía eso Ay, al inicio iba a perder Y después ya no Yo nada más fui para comer alitas Ah, de ley Yo de las alitas Y de las micheladas Y de las micheladas Estaba con Uy, Chito Uy, ¿cuál es? No entendí Siempre peleaba como cinco manes antes Y yo apoyé a los cinco Pensando que era Chito ¿Pero por qué va a pelear otra vez? ¿Por qué se saca la puta tanto Chito? Y dijeron que no Que Chito pelea al último No, Chito es el que Al final, ¿no? Igual yo me fui antes de la pelea Ya me cansé Ya, yo también aburrí Pero obviamente subí a estados Y dije, aquí apoyando a Chito Chito ver a Ecuador orgullo O Ecuador dejando en alto La bandera tricolor Chévere, Chito Que te hagas mucha plata O sacándole la chucha a la gente Oye, sí Tengo un par de amigos Y quiero que saquen la chucha Yo te doy cualquier cosa Para mí, para las colas Ganó full Ganó casi Oye, yo me he enterado Un milloncito así ¿Qué? 250 250 mil Ah, la chucha habla No me hagas dos Por sac Y lo peor que quería explicar Con dedos 250 mil Con dedos Quería hacerme 250 millones En producción Quería explicar con dedos 250 mil Lo explicaba así Los ceros Así Así Haz los ceros tú Yo hago los dos cinco Dos cinco Los ceros tú Eso Así Así Ahí también estás explicando Sí, sí Clarito Dos millones y medio Pero Pero O sea 250 mil Que igual pagas Si te paras a pelear Sí Te puedes parar Te sacas la chucha Ya tienes asegurados Tus milloncitos ahí ¿En serio? Jue puta Te paras a que te peguen Y te dan dos millones Yo sí voy Chito Yo también jalo Chito Si un día quieres Sacar la puta de alguien Tengo un amigo por ahí Que le encanta recibir puñetes Y Ahí hacemos ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Casi digo un mal chito No, no digas Eso es muy bacán No, casi digo un mal chito Pero bueno Mi gente linda Hermosa Preciosa Ese es todo el tema Ese es todo Ah, no Temas interesantes Dijeron De ciencia y cultura pop popular Pop popular Pop popular Así dice Obvio Dicen que podemos leer Los comentarios Del video anterior Qué bueno Eso me gusta mucho Ya para que varíen su huevada Porque la verdad es que no me está gustando Me está aburriendo Niña de andar chupando por las huevas Nada más A ver, ¿más Débora? Eh Ya no No, no, más interesantes no Ok No, más trago No, no, no No quiero tirar hoy día ¿Por qué? No, no me depilé A ver Vamos a ver A ver, dice ¿Tú tienes los comentarios? ¿Por qué no me enviaron a mí? No, a mí no me enviaron los comentarios Yo estoy en el video Oigan, manden los comentarios Ser vagos Algo les paga Producción, sí Mánden los comentarios ¿Qué quieren que haga en el video? Por favor, envíanos los comentarios A nuestros teléfonos Para leerlos aquí O tiene un apuntador o algo así Ah, sí, del último video, por favor ¿Cómo que no tienen telepronter? ¿Cómo que no hay televisión esa Que es punta? A ver Dice Cuando quieran hacer un hueviando De graduados, desempleados Avísenme Cuando consigues trabajo Me avisas ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Salúdalo al menos Hola, Anthony López Por favor, Marlon ¿Qué es cebuya? Cebuya, ¿sí? No hagas buya ahorita, ¿ya? A ver Dice En 10 días empiezo mi video Recién está sacando los comentarios Ahora te toca buscar El captura para poner en el video Todo el segmento Bueno, igual si les preguntan Los chicos que ya regresan Les dicen que leímos Todos los comentarios Y tenemos opiniones Súper chéveres e inteligentes Y que nos vuelvan a contactar Si les gustó esto Sí, si les gustó esto Ya saben Volvemos Marta, Julia, Débora En el siguiente capítulo De Hueviando Dice Viana Qué raro nombre Ya que dice del video Viana Yona dice En 10 días empiezo mi vida de foráneo Ahora ya sé que debo hacer Gracias Un honor ayudarte En el tutorial anterior De vida de foráneo Sí, qué bueno que Que te guste Que te guste full Que suerte en tu vida de foráneo Qué bueno que te gustara El video anterior Saludos mis panas Desde Alemania Alemania Le vende desde Alemania Panas Mira, entiendo Ya sé hablar del man Su programa A ver, a ver Su programa Ah, yo también puedo También entiendo Mira, dice Su programa es Es un cagüe de risa Ya Son un dúo Accelente Como Batman Y Robin Soy del video Ah, es de Rebamba A mí me gusta Batman full Ah, es de Rebamba Es de Rebamba Qué cosa Es de Rebamba El man está en Alemania No habla alemán Ha sido español Bueno Soy de Rebamba Y sus anécdotas Casi el 99% Me han pasado Entonces tú tienes Una vida de mierda O sea, porque Qué triste que te haya pasado Todo lo que dicen Es muy triste O sea Ya me enviaron Ya me enviaron comentarios A ver ya Al fin se puso pilas producción A ver Qué dice el primer comentario Tómate un vasito Mientras No, gorda No te hagas la cojuda Qué perro comentario Estos anécdotas Comentario Pues puta Dicen Fuera de joda Acario Bamba Es más peligroso Que Santo Domingo Sí, obvio No lo creo ¿Ha sido Rebamba? Sí Hemos sido un montón de veces Gorda Pero ¿Peligroso? No, porque Nos llevan cuidado y todo No pasa nada No hemos ido al mercado tampoco Justo hoy intentaron robarme Ja, 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 ja Es más, me están robando Extra Consejos para foráneos Jamás Ay, muy largo Ya me aburré Siguiente Bueno, Luis Andrés Muchas gracias por comentar Si a Kelvin Le multidesgracia Le robaron la tapa del baño A mí me robaron la virginidad Ja, ja, ja Sí, a mí también Por dos Me ha pasado Por dos, de verdad ¿Qué más hay? Son un caje de risa Si llaman así Antonio, por favor Ja, 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 ja Longo feo Echo el rico Ese tal Kelvin Invite a alguien que valga la pena Bueno No lo volvemos a invitar más ¿Quién es Kelvin? ¿Qué es un Kelvin? ¿Qué? Así dice No hay ningún comentario Mira, ahí dice Dice Longo feo Longo feo Que le devuelva la camiseta a Michael Ja, ja, ja Así dice Aquí dice eso No sean así No hablen mal de alguien Que no conocen Que es pobre A ver Dejen que hablen más los invitados Eso es verdad Haz tu podcast Eso es No, es verdad ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dejen que hablen más los invitados Sí, eso es muy cierto Apoyo Ese verga en esa Que se cae la trompa Habla mucho, ¿verdad? Esa que cree que es muy chitoso ¿Cuál puta es que solamente porque No, 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 no Habla Un último comentario El más reciente del último Video Es así Para que la gente Ya, el más reciente El siguiente video Ese es el que acabo de mandar Bueno, aplausos Tú dijiste que era Muy buen comentario Excelente opinión Kelvin ha sido todo un loquillo Sí es Yo también pensé Que eran las tapas de plástico Ah, sí, sí Ah En vez de que tomen En vez de que tomen Fumen, mijos ¿Fumar qué? Ya A ver, a mí no me ha apagado Ni verga Voy a seguir Voy a seguir leyendo comentarios Contexto del video Verga Yo Te guardo también Cada capítulo Buenazo Un caga de risa chicos Las mejores Pero por qué Ni verga Oye ¿Qué? Que ya nos vayamos Dice Pero la gente está pidiéndonos A nosotros Estamos hablando huevadas Bajamos el rating Bueno Muchas gracias Eso fue todo Por hoy Nuestro programa Débora y Marta Julia En el recreo No nos van a apagar Para más votos Por favor Voten al 5555 Para que no nos vayamos Aquí abajo Por Débora y Marta Julia Y por Logan También La alarma Ya, eso no es alarma Ya, ya Alguien se robó una bobada Voten por nosotros Que no nos vayamos No nos vamos del programa Ya Chao Débora se va a desnudar El siguiente capítulo Si vota por ella Marta, Marta Perdón Yo soy Débora Qué tonta Me puse nerviosa Perdón Me puse nerviosa No es lo que quería hacer Qué verga No deje de entrar otra vez A esas manes aquí Cérame la puerta de la casa Pero te ahorraron de tomar Mira Estoy mareado No sé por qué Lo tomé yo Y estoy mareado Como la verga O sea Para como ese hijo de puta Se lleva a mi cuerpo Y toma Pero bueno chicos Igual ya les pasaron el recreo Junto a Marta, Juli y Débora Tal vez se queden Tal vez Ahí ustedes Opinen Igual ya saben 5555 Por Logan Logan, el poder del amor Por Don Day Bueno mi gente linda Seguimos con el tema Robos y asaltos Robos, estafas Oye, ¿sabes qué es lo raro? Una vida normal en Guayaquil Pasamos 45 minutos Sin mencionar Guayaquil Barcelona Es que ya vienen las historias Ahí está todo Es que ya vienen la parte La que Y se supone que Yo tengo mi anécdota Una de las dos La verdad es de Barcelona Y Guayaquil Ay, nos falta eso Verga Ya, pero bueno A ver Tenemos las anécdotas Que vamos a leer Son sus historias Recuerden que Desgracias Sigo leyendo comentarios ¿Dónde puedo mandar las anécdotas? Aquí Síganos en nuestras redes sociales Síganos Pueden enviarlas y seguirnos Pero síganos No, no pueden enviarlas Y no nos siguen No pueden enviarlas No se leen si sale Seguir No seguir también Sabes que de hecho Si tú enviarlas y no nos sigues Te salen las solicitudes Ocultas Claro Y ahí es más difícil Y ahí yo no reviso Casi no se abrirá Se queda ahí nomás Se queda ahí nomás Ya Pedimos a la gente Obviamente que nos envíen Sus historias Para conversarlas Acaso Y comentarlas Sobre lo mal que les ha pasado A la vida ¿Quién comienza? ¿Tienes tú una ahí a la mano O quieres que comienza? Sí, a mí me mandó una polla A ver, dale A ver, dale Dice Una vez acompañó un tío Dice ¿Empezamos? ¿Qué? Anal, por favor Ya Bien, esa es nueva Y sí creo que la leí también Esa es nueva Resulta que yo estudié En un colegio privado De los que valen carpeta Cuando pasé a sexto curso Entraron en mi curso Unos gamines Que resultaron ser agradables ¿Qué es gamines? No sé, ¿qué es gamines? Pelado arreado ¿Cómo andaste eso, pues? Gamines ¿Cómo andaste? Yo sí leí esa anécdota Porque me la enviaron a mí mismo también Ya Pero no sé qué es gamines ¿Qué resultaron ser agradables? Gamines, pero agradables Debido a que ellos entraron El barrio del colegio Y el sector se hizo peligroso Verga Entonces, manes rayados Suena a gamines Suena muy gamines Ya Cuando culminamos sexto Y nos graduamos el año Casi A ver, y nos graduamos Al año Casi Al año casi Puto puto Se en coma, mierda Cuando un amigo A ver Cuando culminamos sexto Y nos graduamos Al año Casi Ya Yo con Puta madre Yo con un amigo Fui a sacar Puta madre Otra anécdota Mientras Ya va a la mitad Espérate Con un amigo Fui a sacar a los papeles del colegio Cuando salí Dos tipos totalmente tapados La cara Nos quisieron robar Con los tapamontañas Chanchitos Cuando nos estaban ¿En qué ciudad te roban Con tapamontañas? Eso es muy de películas ¿No? Es que ir de la Pues te roban Tenían armas Y ropa negra Vestidos de negro Sí Totalmente Todo de negro Y con cuerdas Así que se va Y matachanchos Uy, estaban fuertes Cuando nos estaban Rebuscando todo Lo que teníamos Reconocí por la voz A uno Y le dije por su nombre Él me reconoció también Saludamos y nos reímos Me devolvió mis cosas Pero mi amigo Valió barriga Y no le dieron nada O sea, te conocían a ti No a tu amigo O sea, reconoció a un ladrón Creo que era uno de los Pero mi amigo ¿De compañeros del colegio? El ladrón Resultó ser mi compañero Y amigo Del conserje Y amigo Es el conserje del Verga Es el conserje del colegio Saludos chicos Me gusta mucho su programa Don Panchito Don Panchito ¿Qué haces? No, niña Tiene que irse a robar Ay, verga Usted ha sido No, tome, tome sus cosas Y la agarra saliendo Del colegio Donde él trabaja Verga Cierto, niña No puede entrar así Con mochilada Qué verga Qué verga de conserje Yo pensé que era un pana Que lo habían topado Debe ser hecho verga Tu parte Que estén robando Y reconocer que es tu amigo Yo sí he reconocido Panas de amigos míos O sea, como que Tú eras amigo de un pana Bueno, eso habla muy bien De tu círculo social Tú eres pana del man Y diciendo Ah, si Al man no le roben Al man no le roben Roban al pana Ay, qué hecho verga Yo tengo uno Dice Yo compré un iPhone Por internet Ya desde ahí va en la verga Ya Y a lo que dice el depósito Me bloquearon Yo tengo desconfianza Comprar el iPhone A mis panas Yo tengo confianza Si era comprar un local Sí En el local En el local Que dice iPhone En la tienda Mac Me da miedo Imagínate comprar por internet ¿Comprarías? No, ni merga Yo no compro nada Que pase de 100 dólares En internet No, no, no A menos que conozca A menos que sea Amazon A menos que no pague Antes de que me llegue O sea, perdón Después de que me llegue Sí Que venga Dice Dice Compré ese iPhone Dice Hice el depósito Me bloquearon Uy Qué casualidad Y nunca me dieron Dice Me dieron chance De nada Y perdí mi 180 Tienes que ser estúpido ¿Quién paga 180 Por un iPhone X? Puta madre La batería del iPhone Cuesta eso El cargo Hasta erupto Me da Oye 180 Por un iPhone X Ofertón Ofertón Mira dice A ver Rapidito Ya acabo No, estoy analizando De que quién es tan Verga Para Para Creerse Que un iPhone X Ah Tú estabas estafando Al inicio Por comprar un iPhone tan barato Tú quisiste robar Pendejo y te estafaron Tú vas a comprar un iPhone De 120 dólares Ni el iPod vale eso 180, loco Y decía Que sellado Nuevo Traído de Estados Unidos Dorado Dorado Ni Samsung Vale 180 Yo creo que Desde ahí a sospechas Del precio barato Ya dices El iPhone 13 Pro Max Y las fotos que son así Sacadas de esos sorteos ¿Has visto? Que ponen como Las cajas así Full teléfono Y cosas Capturadas de la Presentación de Apple De un video de YouTube Y abajo te sale La barra De un review Te sale el pause ahí Y le pides Envíame fotos por favor Y te envían más de esas Y te mandan Tres colores diferentes Qué verga Así valiste verga Copa de la plena Sí, eso Creo que sea Eso es más estafa Que robo Dice Una vez acompañé A un tío Que llegaba del campo Merga A comprar zapatos A la bahía Ya, está bien En Bahía O sea, Guayaquil Bien La mayoría de historias Son de Guayaquil No En eso nos acercamos A un señor Que estaba vendiendo En la calle Y mi tío le pregunta ¿Cuánto vale? El buen señor Le dice 10 dólares Yo le digo Pídale rebaja Para ver si le sale Más barato Y mi tío Muy amable Le dice Te doy 15 ¿Cómo? No entiendo Pero la rebaja Pues no A lo que el vendedor Le dice Acepta Luego en el camino Mi tío me dijo Sobrino Si ve como le hice Con jugo a ese hermano No, te has inventado Sí, eso es falso No Sí, Sergio Al final es falso ¿Cómo va a pasar eso? No, no, no Muy falso No te creo tu historia O muy Muy del campo O muy del campo No, no, no No creo Ahí yo tengo uno Más chévere Se llama Jesse Porras Dice Anónimo Dice Antónimo Dice Antioqueño A mí me robaron A mí me robaste el corazón Ya, eso era todo Siguiente Gracias, Javier No, mentira Sí tienen historia Dice No, mentira Dice Una chica de la universidad Me robó mi trabajo final Lo vendió a otro compañero Y el Inge O sea, el profe Pensó que yo era quien copió Y perdí un semestre No me he vengado Pero lo haré Cuando se me ocurra Antojos Perdón por mi comentario Muy ofensivo Pero yo soy muy de Igualdad de género Yo se estaco la puta Esa más, loco Puta madre Un puñete por lo menos, loco Que te robe Maricón Qué trabajo final Qué clase de colegio te roba Qué clase compañero tienes Para que te robe un trabajo Sí, loco O sea, con mucha igualdad de género La mancha se merece un puñete ¿Y? ¿Y? Puta No, déjate de verga Ya me cabrón No te digas rechujo de puta Oye, qué hecho verga ¿Cómo lo vas a hacer a penejar? Para robar el trabajo final Y lo peor que no te crea, maricón ¿Cómo no puedes comprobar Que es tu trabajo? El profesor jamás va a saber Si es o no es Dice A ver Mi momento ha llegado Jue puta Estás esperando ¿Cuándo hablan de robos? Tengo uno Tengo uno buenísimo Bueno Todo comienza por la fecha De los difuntos Yo toco en la iglesia del centro Era un niño de 15 años Inocente Que apenas Y sabía llegar a su casa Ese día estaba llegando Ya a mi casa Por alguna extraña razón Justo ese día Estaba muy desolado Cuando me bajé del bus Avancé unos pasos Más adelante Ya para subir al centenario Y un man en la esquina Bien vestido Me para Y yo inocentemente Pensé que me iba a preguntar De una marisquería Que hay ahí en el centenario Oye Seguramente me va a preguntar Sobre los joribis Que fue para allá Ya Ah, usted quiere saber Sobre las empanadas Ya Cuando Pum Me dice Hola Mira Estoy aquí de misión Y le dije Ah De las santas misiones populares Y me dice No, ¿qué es eso? Ya sigue Ya entendí No, ya lo entendí Oye, estoy aquí de misión Ah, de las santas misiones populares Misión espiritual De la iglesia De la iglesia San Cristóbal De la iglesia San Cristóbal ¿Verdad? Yo no sigo en esa, ¿verdad? Yo he ido a esa Capítulo 13, ¿verdad? Batallón 12 ¿Qué? Uh, ra, ra Misiones ¿No? No ¿No estás al canto? No, no, compa Mi nombre es tal y tal Soy un rey de los latinquin de Guayaquil En ese momento quedé frío Ah No es de las santas misiones Latinquin Latinquin Ese batallón de oración No lo conozco ¿Ya? Y vengo por ti Porque me dijeron que Un chico estaba vendiendo drogas Tomando fotos Y mandando a otra banda No recuerdo el nombre De la otra banda No, yo no soy Les prometo ¿Qué pendejo? ¿Cómo va a caer en eso? ¿Quién es tan tonto para caer en eso? ¿Quién es tan tonto para caer en eso? Y ahí le entra una llamada Diciendo que Sí, que era yo Yo Que sí, que a ver ¿Dónde está? La banda A ver, que sí, que era yo Yo todo pendejo El man me dice Déjame ver tu mochila Le enseñé Y que no tenía nada Y me dice Por si acaso No tienes billetes falsos Le dije No No, mira Estos son los que tengo Son muy leales Solo tengo 10 centavos Y me dice Mira Voy acá donde la reina A la esquina A verificar Todo lo que me has dicho Y a ingresar tu teléfono ¿Quién reina? O sea Es que hay una parte que no Son como términos de banda ¿No? Sí, sí Ah, el rey Reina La reina Y a verificar todo lo que me has dicho Y a ingresar Y a ingresar a tu teléfono Y yo le decía No, por favor No mi celular No mi celular No fue cuando En mí dije Verga Valí chorizo Sí, eres muy de la iglesia Valí recorcho Valí recorcho Oh, caramba Oh, señor Jesús Valí Judas Valí Judas Me va a robar Ya, sigue, sigue Valí apocalipsis No, no Y no podía hacer nada Porque él tenía mi teléfono Y me dijo El que nada debe Nada teme Y dije Amén Amén, hermano Amén, hermano Tienes razón Eso te voy a enseñar En tu batallón Me dijo ¿Cuál es tu nombre? Y le di un nombre falso Y me dijo Ya Que a lo que yo te llame Te daré una tarjeta Para que ya no te vuelva Van a interrogar Me dijo Sube Espérame en la esquina Subí Bajé al minuto Y él se fue Sigo esperando Que lo acabe Sigo esperando Que lo acabe De revisar en el sistema Sigo parado Ah, sí, sí Hay una parte que no leí Pero estaba al revés Pero bueno, esa es Bueno, mi copa Lo bueno es que no estás metido En pandillas No, ya quedaste Salió la duda, ¿no? Sí, sí Que tú no eres el de los latinquis O tal vez se encontraron algo Y ahí en tu grupo Te siguen buscando Te siguen buscando Mejor escuchar Mira con quien te llevas en la iglesia A ver, yo tengo otro Yo tengo otro A ver Este es Kage Dice Josué Chávez Cruz O el M Concha de tu madre Claro que sí Una vez cuando estábamos en el colegio Dice En la edad de la pubertad Donde las hormonas están al tope A mi amigo se le ocurrió La grandiosísima idea De fugarnos del colegio Me culió un ladrón Me culió un ladrón En fin O sea, a ver Dejando el chiste No estaría fuera del tema Claro Me culió un ladrón Incluye un ladrón Mételo en los temas que tú quieras Mételo en tu peor polvo Donde te funcione El peor polvo Sustos de embarazo Tu primera Tu primera cita Sustos de embarazo Tu primera enfermedad venería A ver, a ver Dice, dice Bueno, estaba en donde las hormonas están al todo A mi amigo se le ocurrió Una grandiosísima idea De irnos Y fugarnos del colegio Para verle a su vacilio De Facebook Ya Iba a ser la primera vez Que la iba a ver Y claro Nosotros como buenos amigos Fuimos sin miedo al éxito Creyéndonos unos malotes Con las mejores Pintas Con pulseras de plata Y gafas Ray-Ban Prestadas Entonces eso Salías de tu colegio Para ir a otro colegio A montar parada Eras de esos que se paraba Afuera del colegio Solo va a estar parado así A montar parada Te soy sincero Sincerame A montar parada nunca Porque yo regresaba al colegio Donde ya era amigo Pero si llegaba a haber De hecho hay un video mío ¿Ya? Que de ley Ya no está Entonces ya no hay Ya no hay un video Pero había un video mío Que mi mamá siempre me jodía con ese Que yo estoy afuera del colegio Yo era seleccionado De la provincia Yo tenía a mi hijo Y ese día Yo era adefecuoso Y 14 años eres adefecuoso Parado afuera con el kimono Con tu boca Estirando así Estirando así ¡Saa! Ah, bueno Perdón Estaba estirando Sí, zapatos No, no Estaba con un uniforme Que te da la federación Que es la chompa Y todo así Bien bonito Horrible Ahorita te lo veo Y es horrible Y yo estaba afuera Porque yo tenía una noviecita Estaba en segundo Tercer curso ¿De otro colegio? Yo ya estaba en otro colegio Pero ella Era mi compañera octavo Así que yo la iba a ver Y hay un video mío Que yo estoy Mientras todos los niños salen Estoy arriconado en el portón Todos los niños pasando Y mi pana grabándome de lejos Y yo estoy Hablando con ella Literal maricón 13, 14 años Yo agarrando las nalgas A la mano así Hablabas así Parado Afuera del colegio Afuera del colegio Agarrando las nalgas Con el uniforme Y la mochila de entrenamiento Toda sudada así ¡Qué verga! Era lo que decía Realmente No fui a frontear Ni verga De que A sacar la ámpara Así Hacerme el rico Pero Sí iba Porque ya tenía Mi novia allá Así que yo era Por un momento Sí fui Sí era común Verás Por ejemplo En el colegio Que yo estaba La mayoría del colegio Como era un colegio Más de hombres Ahora sí se había mujeres Pero era más de hombres Se iban a otro colegio Estar parado afuera del colegio Para ver como las chicas salían Sí, sí O afuera de las rejas así Sí A mí Parecían pandilleros Y pasaban las chicas No les decían nada Se iban Y ahí Ya bueno Estuvo bueno el día Nos vamos Y eran amigos Del más batrazo del colegio De ese colegio Sí tenía un amigo Atrás ahí Y el man se paraba Era la razón Por la cual era aceptable Que vayan ¿Vamos una más? No, no aguanta No se cae un acabado A ver A ver Espérate Ya dice Bueno la cuestión Es que estaban ahí Con sus gafas Ray-Ban prestadas Cuando ya estábamos Por llegar al colegio De la chica Teníamos que cruzar Una cancha desolada Y dijimos ¿Por qué no? Ahí vamos Con todos Con todos Unos mosqueteros Sí, imagínate los cholos Viendo esos pendejos Así caminando Con las cadenas Ponerse gafas Con el uniforme del colegio Es lo más cholo Más hecho verga Que puede haber Sí, sí, sí Sí, verdad Tú tenías fotos Con el uniforme Y con las gafas Ray-Ban Negras Sí, sí tiene Yo vi Sí, sí Tiene No, no Los lentes Tenía los lentes ¿De ley viste la foto En el baño así Con unas gafas negras No, no Yo usaba Los marcos de lentes Esos que eran así Como de intelectual Sí Como los Míos Pero Pero sin Sin luna Y eran Y eran grandísimos Eran grandísimos Eran grandísimos Tiene un nuevo color rojo Qué foco Qué bueno que no te conocí En esa etapa Bueno, dice Con las cuestiones Que pasaron por ahí Dice Y en eso se asoma El malandro Más educado De la vida Nos Envistió Supongo que es ¿No? Sí Envistió No creo que se diga Por la espalda Nos desvistió Y sacó un cuchillo Matachanchos ¿Por qué todos son matachanchos? Es un término popular La gente no mata chanchos Con su cuchillo Los cuchillos son más grandes Y ahí dice Y le puso en el cuello A mi amigo Uy, sí Súper Súper educado Disculpe, caballero De una manera cordial Ahí está la explicación Dice Nos dijo Dice Nos dijo Hola amigos ¿Qué tal? Pero así con esta voz Como Goku Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo sería el ladero? Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Dice Y nosotros meados Los calzoncillos Y nos dice Wow Qué bonitas gafas Deja a ver cómo me quedan Y se las puso Dice Oye Me quedan súper bien Regálamelos Ñaño Porque me veo bonito Dice Porfa Con el cuchillo Todo el tiempo así Entre paréntesis No le quito el cuchillo Sí Claro amigo Sí, toma ¿Qué bajas que eres? Oye Oye Qué genial En serio Eres de los mejores amigos que tengo Dice Y luego le vio la pulsera de plata Y dice Eso también regálame Para combinar Y quedar bien guapo Como ustedes No jodas maricón Yo me hice cagado de risa No jodas maricón Dice Dice Para quedar igual Igual de guapos que ustedes Y procedió a revisarnos Los bolsillos Y todo ¿Qué lindos bolsillos? Wow Uy este pantalón está lindo Sácatelo ya Dice Uy esa boquita está linda Tiene una boquita Y dice Y nos pidió de manera amigable Que si le podemos regalar Una vez Que acabó de robarnos Porque nos robó Eso no es pedir Aunque Legalmente nunca robó Nunca te robó Es como te digo Y mi hijo Pensa mi teléfono Y tú me lo das Tú no puedes irme a demandar Porque te robé Tú me lo estás dando Y con cuchillo Ah con cuchillo tal vez Si a cambiar las cosas Y si baja la pistola Bueno pero si baja la pistola Y ahí dice Dice Bueno a lo que nos acabo de robarnos Muy careverga Nos dice Gracias son chéveres Y nos dio un abrazo De despedida A los tres Nos dio un abrazo a los tres Hermano de verdad Que lindo Que gusto Que bacán Amigos Venga amigos Mira mamá Son mis amigos Hijos de puta Dice Dice A lo que nos abrazó De despedida A los tres Que estábamos ahí Y mi amigo Tenía un poco lastimado El cuello Dijo Pero sácame por favor Te abrazo Te juro que te abrazo Pero sácame Sácame el cuchillo De lo que lo soltó Dice Durante todo el robo Y lo peor es que La chica nunca salió Ah verga La chica El inicio de la historia La verdad Razón por la que fueron Tengo otro Dice No me pasó a mí Ah no dice anónimo No dice anónimo Dice Hola Maddy ¿Cómo estás? Dice No me pasó a mí Pero estaba buena la historia Dice Un día mientras veníamos Veíamos películas con mi primo Me cuenta que hace unos días Había pedido un playstation Súper barato Y que le pidieron un adelanto De 200 dólares A ver Dice Dice Él los dio después de dos horas Le pidieron 50 más A él se le hizo raro Qué coño de puta Ya te roban 200 Este man sí está dando Pídele más Pídele la segunda más No Maricón no va a dar Pídele 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 Ya hizo Se hizo 50 Maricón Pídele 200 más Pídele una foto De nuevo Dice El man se hizo más raro Dice Se le hizo raro el depósito Pero lo hizo Quedaron de verse En Samanes Guayaquil Ya ven Yo sabía que tenía que haber Un Guayaquil aquí Una vez estando ahí Le entregan un paquete Y mi primo Dice Mi primo El dinero restante Ya O sea le dio ya lo que faltaba Ese joven se despidió de mi primo Y cuando iba a abrir el paquete Era un cartón Con ladrillos Pero te das cuenta Los ladrillos más caros de tu vida Oye pero os cachas que El ladrón se da Se da el placer De meter en la caja De lo que te está estafando Ladrillos Piedras Espejos O sea el trabajo también cuesta Y una cartita Gracias por comprar Ponle No no este esfero es nuevo Ponle otro Ponle otro Es una cartita que van a poner Los emprendimientos Así de Muchas gracias por comprar con nosotros Síguenos en Arroba Y tiras a domicilio Martes 2x1 Oye pero hasta para robar así Debes necesitar tener Un cartón de play Hay que también ser pira Igual Igual mi man compra el cartón de play ¿Dónde comprarías tú un cartón? O se robó un cartón de play O se robó un play Y le quedó cartón O se robó un play Y vendió el play sin caja Y vendió la caja sin play Sobre todo el que vendió El que sí pudo comprar el play Dale otra Tengo una más Dale dale Que no son tan Largas buenas Largas y buenas Tan diferentes Realmente Porque todos nos han robado Creo que de la misma forma Déjame yo tengo una Igual mira esta es también Similar a la que dijiste tú Que tenía un pana Que lo reconoció el ladrón Dice Oli La vez que se subieron a robar Ah el de la mamá El de la mamá era acá Que yo lo leí Había uno que decía Que la mamá le ayudaba al robar Mira otro día En el almuerzo de Guayaquil Dice Estaba buena la vez que mi mamá Ah ya ya leíste Esta es buena Dice Cristina Castro Con cada los dos La vez que mi mamá Fue cómplice del robo Suena ahí Buena Dice Estaba regresando de la tienda Con mi mamá Haciendo una recarga Para llamar a mi abuelita Que estaba de viaje Entonces en el camino Verga dice el nombre ¿Qué? Dice No dijo anónimo No, no dice anónimo Ya dice Entonces en el camino A mi casa Estaba llamándole Pero mi abuelita No le contestaba Y mi mamá era diciéndole Guarda ese celular Que te van a robar Y yo No mami No pasa nada Siempre cuando te dicen eso Te pasa Dice Justo llegando a la esquina De mi casa Para abrir la puerta Escuchamos una moto Que se para atrás de nosotras Cuando regresamos a ver El ladrón se baja Y empieza a decir Dame el celular Dame el celular Pero bajito Así Dame el celular Dame el celular Dame el celular No tenía arma ni nada Y él todo tranquilo Esperando a que le entregue el celular Dame el celular Dame el celular Dame el celular Dame el celular Nadie se mueve Bueno dice Ya empieza a dar mi celular Yo no sabía que hacer Y según me lo guardé En las boobies Y la pantalla encendida Y eliminaba Dime el pecho Como Iron Man No tengo Te juro que no tengo Te juro que no tengo Tengo Creo que se ve más Así de agua en frente No creo que se vea tanto Algo blanco Tienes todo en modo oscuro Que infiel Es muy fútbol Y tener todos Las temas negros Ahí está A ver Dame el celular No se ve ni nada No se ve Se nota Era de noche También dice Ah también Ahí sí se nota Bueno dice Que estaba con el teléfono En las boobies Encendida Y dice En mi mente pensando Y este man ¿Por qué me pide mi celular? Si no tengo No entendía Si no lo traje Dice ¿Qué pasaba? Y me quedé congelada Era la primera vez Que me robaban En la vida En eso le regreso A ver a mi mami Y ella comienza a gritar Bravísima Dale celular Chucha Dale ese celular Que tienes ahí Dale Dale Así se roba Le quitó Para darle al ladrón Dale chucha ¿Qué es lo que te está pidiendo? Dice Creo que hasta el ladrón Se asustó de escucharle Como gritaba No señor Tranquilo Tampoco estoy agresivo En eso Yo asustada Y escuchando a mi mami Que le gritaba Reaccioné Y tiré el celular al piso Y al ladrón Diciéndole Ya mami Toma Toma Ya le doy El man se agachó Espera señor Así Señor Pila ahí Pila ahí Así Eso Si ves así es Tiene que exigir más señor No puede andar por ahí No le van a dar Unes señor que roban Ellos sí piden Es verdad Ya dice El man se agachó Lo recogió Se subió en la moto Y se fueron Luego del susto Me di cuenta Que gracias a los gritos De mi mamá El ladrón Se llevó mi celular Porque pudimos entrar A la casa Y evitar el robo Si la puerta Ya estaba abierta Mi madre es la mejor Verga Así puede evitar Saludos a tu madre Santa madre Santa madre Hermosa Y feliz día de las madres Ya mismo Ya estamos Ya este día Ya pasó Ya fue ayer Tengo una O antes de ayer ¿Y con esa podemos ir terminando? La de Paul ¿Te la sabes? ¿Sí te la sabes? No mucho ¿Ah? No mucho ¿Cómo no se la sabes? O sea, no me sé los detalles ¿Quieres contarlo? Cuéntale Cuéntale Que se sienten las piernas de De Nexa Saludos a la gente Y justo en esa parte El man va a editar Va a poner un filtro Un filtro vacancísimo Audio a 4K Me pongo pariente Ahí un país de ponder Tú hablas directo allá Si vas a hablar Ahí, dale Ya Hola, yo soy el que edita todo esto Voy a alargar yo mismo a mí El video No, me hablas así Un video más Ahí quedó bien Dejen esa huevada Que se me ocupe el Paul De mañana Bueno Esto me Me lleva al 2014 Ya Final Barcelona-Melec Estadio monumental Partido de ida El partido Por cierto Paul es un Es una Una mente de estadísticas del fútbol Me arrecha a veces ¿Ya? Bueno Este El partido termina Diez y media de la noche En el estadio Barcelona Hay que caminar toda Un kilómetro Un kilómetro A la avenida Barcelona Y esquivar a los inspectores De billetes A los confiscadores De billetes Inspectores de celular Claro Te van requisando Por si te llevaste algo Del estadio Claro, claro Entonces yo me separo Del Con mi pana que andaba Pues Si él se fue Se yendo al estadio Ya Y Y él se fue por un lado Bueno, nos perdimos Pero tú A ver, tú ya sabes Que te iban a robar Yo al estadio iba con zapatos dañados Ropa Ropa Ya sabía Lo único nuevo era la camiseta Ah, por eso todos se ven así Por eso todos los que van al estadio Se van así Es porque Es para que no les roben O sea, tú vas con Roma Para que te roben Yo llevaba un alcatel Y tres dólares para el taxi Y las llaves Lo necesario y suficiente O sea, igual tú dices A ver, voy al estadio ¿Qué me pueden robar? ¿Qué no me duele perder? Y eso te pones Y yo llevaba zapatos Los más viejos Ya Bueno Yo mientras Bueno Digamos que se hizo Ya a las once de la noche El estadio Barcelona Queda en una zona Lámpara de Guayaquil Eh Bueno, en fin Pero sí camuflabas O sea, vos no te veías Como alguien que no tenía cosas Claro Obvio que no Pero bueno Ya te cuento Por qué fue el idiota Al idiota que agarraron Brother, te juro Soy como ustedes Ñaño, te juro O sea, no sé Que me quieren robar a mí, brother O sea Brother, ve Nada que ver H Soy igual que ustedes, brother Y pues solo soy una ropa De disque de ladrón De choro Mira, mira Misó Eso no te lo dice cualquiera O sea Mi llave Super del 1 Mi llave Mi llave Mi llave Ya, en fin Entonces yo me voy Hacia el lado derecho Cruzando un puente Bueno, el estadio Barcelona Eh Hacia la izquierda Todo bien Hacia la derecha Todo mal Tú fuiste a la derecha Me fui hacia la derecha Pero por qué Y lo peor es que Hacia la izquierda Queda un PC Un PC Y yo dije No voy a estar ahí Eh Hay mucha gente ahí Me voy a donde está solo Ya Porque dije Si hay mucha gente Me van a robar Lógico Lógico Es que todos iban por aquí Porque era más tranquilo Exacto Dije entonces No, mejor me voy Me cruzo la calle Y es más Para coger el taxi antes Por si viene un taxi Los ladrones decían Ve Y este pendejo Se viene para acá Esta era mi lógica Si tú cruzas acá Los taxis los agarras Antes que toda esta gente Claro Pero si esperas acá Van a agarrar taxis Antes que tú Y dije Bueno, me voy para acá Para coger taxi ¿Por qué? Porque los taxis tampoco Se llevaban con la camiseta De Barcelona ¿Serio? No sé por qué En realidad ¿Qué sería el clasista? Eh El melexista El melexista Yo digo que es envidia Es envidia Ya Y entonces yo Bueno, justo cargaba Una camiseta distinta Y me pongo la camiseta Una roja era Ya Entonces, bueno Yo estaba ahí parado Los taxis no te llevaban ¿Ya? No te llevaban No sé Entonces pasa un taxi Amigo Era un auto negro No, pues de esos no se cogen Guayaquil Era once de la noche Y yo dije Cualquier cosa es mejor Estar aquí Que estar parado Que estar parado En esa zona Once de la noche No sé ¿Tú qué elegirías? Estar ahí donde te De ahí te roban A que te lleven A robar a tu lado O sea, es que tú no sabes Que te van a robar Es que papi La llevada es Termina posiblemente Hasta en violación O sea, a ver De que te quedes Es cien por ciento Que te va a pasar algo malo De que te vayas Hay un cincuenta por ciento De que te pase algo bueno Menos tal vez O sea, hay cincuenta y cincuenta Treinta y uno Treinta y un por ciento Bueno, en fin Entonces yo Es que te pasa algo bueno Yo, bueno Alzo la mano Se para el El del auto Negro Y me dice Bueno, este Súper cordial Me dice Buenas noches Buenas noches Me dice ¿A dónde amigo? ¿A tal parte? ¿El paraíso? Le digo Ay, ay, ay Chévere El ladrón fingiendo ser taxista Claro, sí Obvio Ya lo yo ¿Cuál es su ruta amigo mío? Y entonces me dice Este Pero Pero me puedes pagar Con anticipado Me dice Entonces yo ahora pienso Y digo El man agarró su parte Antes que me quiten Todos los otros Eso lo pensaste Eso lo piensas ahorita Claro En ese entonces Cobran antes Qué buen servicio Como el KFC Él me dice esto Me dice Es que mi esposa Quiere merendar Y no tiene con qué comer Si me pagas antes Para irle a dejar Para que coma Y yo le dije Ya No tengo problema No estoy de apuro Chú Entonces el man Vira hacia la derecha Y vuelve a virarle Hacia la derecha Y te seguía llevando Y entonces así Más a la derecha Ya las luces Ya no Ya no hay luces En la calle Ajá Y yo dije Pobre Vive mal ¿Dónde es que vive Con la derecha La señora vive peligrosa Se va a pagar más Entonces vamos avanzando Y vemos que Veo que frenen Una esquina Y hay tres tipos Para bajar en esquina Y yo ya dije Ya Señor Dele que parecen ladrones Señor Esos maneras ya se ven raros Avance Súbele los vidrios Me van a robar el teléfono Que tengo escondido en el culo Señor Su mujer se va a quedar sin comer Me van a robar Porque yo le voy a dar tres dólares Pero tengo quince guardados Así son Aquí roban full Pero si le dan No pasa nada Entonces el man para Y los manes abren la puerta Servido Pero a los manes Usted dijo el paraíso Bájate Compademe abriendo la puerta por fuera Esa puerta abre por fuera Y el man abre la puerta Pero el man Se veía como un cómplice Era cómplice No, no, no Fue un man que no sabía No, yo te voy a decir por qué Yo creo que el man solo fue que le dijeron Ayúdanos en esto Ah, estaba nervioso Pero el man El man no era ladrón Porque Ya debía va Entonces abren la puerta Qué tóxico este verga No le roban Y él lo sigue defendiendo No, el man no era malo Yo sé que él no era Deme viendo la llanta De afuera Por favor Solo véanle Solo bájense Por favor ¿Cómo abandonar un perrito? Te lo van a decir Bájate, bájate Señor Señor ¿Por qué se va? Aquí va a robar Ya pues Entonces abren la puerta Los tipos de afuera Me empiezan a Yo no llevaba billetera Pero el man se metió en el carro Claro Abren la puerta Y Tengo piloto, ¿no? Y me empiezan a revisar Todo así Me sacan las llaves Todo lo de los bolsillos Y me dicen Dame la billetera Yo le digo No tengo Y me dice Bro, le vas a robar a alguien Que es como tú Bro, yo no uso billetera Bro, toda transferencia No, el man Hacíntese pasar por Choro Bro Misado Y el man me dice Dame la billetera Le digo No tengo ¿Cómo que no tienes? Dice No tengo Y entonces me dice Párate aquí Párate aquí Y te bajó Me paro así Pegado a la puerta, ¿no? Abierto A puerta El inspector El inspector De billetera Y entonces Empieza el man Baja, baja, baja Y mientras me está requisando Yo estoy de frente Al chofer Viéndolo Y yo Lo decía Y en mi cabeza Perdón En mi cabeza Yo digo ¿Cómo entro a la casa? Y yo le digo Señor, por favor ¿Me puede dar las llaves? Y el conductor me dice Por supuesto Claro que sí Pero a ver Perdí Llaves de tu casa Claro ¿Ya estabas en tu casa? No Es que me Se quitaron todo el bolsillo Y yo dije ¿Cómo entro a la casa? Y tú dijiste Te vas a botar aquí Claro Pero yo digo En el caso Que ese man se te vuela Se te van las llaves Y te quedas sin nada ¿Cómo entro a la casa? Y bueno Me estaban requisando Y toda la cosa Y mientras me requisaban Yo estaba de frente Del chofer Él seguía ahí En el carro Y le digo Señor, por favor Le digo Señor, por favor Señor Me están robando Lleva a la policía Pero Pero que Que no le vean No sé si se han dado cuenta Son peligrosos Yo los distraigo Usted baila Vaya, cóprele la comida De su mujer Los tres dólares Los dejé ahí abajo Debajo la mosqueta Dejen al chofer No le harán nada Al chofer ¿Ya? Todo conmigo Él no tiene la culpa Le pide las llaves Y el man te dio Yo le digo Por favor ¿Me puede dar las llaves? Y el man así Todo muy amable Me dice Claro joven Por supuesto Me dice Claro Tom Tom Toma las llaves Y le digo Gracias Me dice De nada Pero es que Yo ese rato No asimilaba Lo que estaba pasando Y el man todo así De nada Que no es que vas Un taxista Que no es que vas Un taxista Con su suena De nada ¡Es madre! Le pregunté Le pregunté Copa Tengo que irme Acomodando el perrito Que se muere a veces El perrito Que se muere a la cabeza El perrito así Eso Copa Se va a demorar Porque tengo que irme ¿Ya? Y entonces Él va a me dar las llaves Y el de afuera Me dice Mierda Dice No tienes billetera Y me quedé siguiendo Como que ¿Qué mierda le robo a este man? Y me dice Los zapatos Me dice Los zapatos Y yo ya pues Me quito los zapatos Se los doy Pero igual eran zapatos Pre elegidos Para el robo Que ya estaban cocidos Ya sabías que te llegué a robar Yo iba así al estadio ¿Qué tiene de mal Los zapatos cocidos? Los míos están cocidos ahorita Re cocidos Re cocidos Re cocidos Zapatos ya sucios Zapatos de gente Zapatos ya Ya había usado como tres veces los zapatos Sí Y entonces Me hacen quitar los zapatos Y yo dije Verga O sea ¿Qué procede aquí? El joven ¿Qué sigue de ahí? Nunca me ha robado los jugos Entonces el man me dice ¿Qué sigue? Te vas por esta calle Me dice Te vas por esta calle Por acá Por acá Pero por esta verdad Y yo le digo Pero ¿Cuántas cuadras por allá? Y de aquí no cojo un taxi ¿Dónde hay un listo? ¿Ya? Y entonces Yo le digo ¿Dónde hay un cajero? Verga Yo le digo Claro pues O sea Por eso me voy a ir ¿Por cuál más? Y contestó Pero no estaba enojado Sino que No asimilaba Lo que estaba pasando Fuiste lógico nomás Yo era así Como que Obvio Le digo Obvio ¿Por cuál más? Ya chucha No sé qué Ah no te pego un tiro Nunca me mostraron arma Entonces yo salgo ¿Cómo? Esta arma Con esta arma De aquí Que uh Vamos a matar ¿Quién más tiene Mitrailladora? Así sí Doble Sí sí Son muy rudos Pero lo que no saben Que yo también tenía No tengo una bomba Así pues yo tengo Una bazooka Ah ya Lo que tú no sabes Es que yo soy Ironman Verga No ganó Ay verga Entonces yo me voy Me voy por ahí Caminando Me fui caminando Por la calle Y yo dije Y en mi lógica Mi preocupación más grande Era que la gente Me vea sin zapatos Y yo dije Qué vergüenza Qué oso Qué oso brother Y yo dije Entonces voy a correr Para que mis polines blancos Se vean como zapatos blancos ¿Todo eso lo pensaste ahí? Todo eso pensé Analicé todo eso Y dije Voy a correr No piensa huevadas Y me va a saludar a la policía Y dije Qué vergüenza Que la policía Me vea sin zapatos Me va a ser ladrón ¿Qué van a decir Que me robaron? Uy joven Por aquí se van a robar La policía Ah pendejo Le robaron Usted también Que anda por esa zona Aquí roban pues Y el policía Sin zapatos Yo los pudiera buscar Los dos con vergüenza De ver Sin zapatos Buenas tardes joven Claro Yo para acá Claro Lo que hice fue correr Y que piensen Que tengo zapatos blancos Corrí hasta Hasta donde sabía Que había por ahí Un amigo Y ahí pedí plata Y llegué a la casa Uy Esa historia Tiene de todo Y lo peor de todo Es que llego a la casa Y llamo a mi mamá Y le digo Mami Este Yo era foráneo En Guayaquil La llamo Y me Ese tema fue Ya se me ha pasado La llamo Y le digo Mami Le cuento Me robaron Y me dice Y era hora En Guayaquil Lleva un mes Uy Que lindo Mijo Al fin Que lindo Ya saben Lo que es Yaquil Bautizado Y ahí le digo Pero mami Y ahí le empiezo A explicar Y me dice Oye Te pudieron haber hecho Cualquier huevada Dice Pero yo Yo no me caí en cuenta Hasta días después Claro Todo lo que me pudieron haber hecho Secuestrado Violado No me acuerdo Yo solo llegué A mi cuarto Que buena historia Y por el bien de Paula Acabémoslo Y por el bien de mi pierna Por el bien de él Y por el bien de la pierna Ya Despide papi Chao Que buena historia Gracias por compartirnos Bueno mi gente linda Hermosa Preciosa Gracias por tragarse Otra huevada de estas Otra hora y media Les juro que cuando iniciamos el podcast Decimos Esta vez hagámoslo de una hora No de 30 nomás No no 45 minutos Solo mucho Así nos pasamos de ver Disculpen papis Pero de verdad Yo creo que Nos divertimos Y se nos va el tiempo La pasamos bien Y espero que ustedes también Gracias a la gente Que está viendo esto Esto en extreno Que honor La gente que está viendo Un día después Tres días después Gracias por No sé que le han visto Esta huevada Pero lo siguen viendo Síganle viendo Síganle viendo por favor Porque lo seguiremos haciendo Con mucho cariño para ustedes ¿Sí? Cuídense mucho Hasta la próxima Suscríbanse Denle like Comenten por favor Chao 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 Chao